... Amigos, feliz tarde. Hacemos un contacto en directo y nos trasladamos nuevamente al poliedro de Caracas. Recordamos, allí se realiza el Congreso de la Patria, capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela. Y Luis Araujo se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Adelante Luis, te escuchamos. Así es, José. Y gracias por este contacto informativo. En efecto, continuamos aquí en el poliedro de Caracas, transmitiéndolo a todos ustedes. La alegría de este pueblo en el capítulo de la Gran Misión Venezuela Venezuela. Tendremos a otro lado a Daniel Laponte, el primer momento de la capital. Daniel, ha sido incluida la juventud como nunca en todos los proyectos sociales, ahora en la vivienda. ¿Qué le dice al pueblo venezolano? Que sigamos leales al comandante Hugo Chávez. Que sigamos leales a nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro. Y sobre todo, juventud de la patria. Juventud heroica, generación de oro. Vamos a todos a acompañar al líder de la revolución, Nicolás Maduro. 40% de la vivienda hoy es para los jóvenes. Y solo eso es inclusión, prosperidad y garantía de futuro para Venezuela y para la revolución. Así que vamos todos, desde aquí, desde el poliedro de Caracas, en un llenazo rotundo, un llenazo total, a seguir apoyando al líder de la revolución. El presidente Nicolás Maduro Moro, con alegría, con entusiasmo. Pero sobre todo, con mucha alianza, amor y compromiso. Viva Maduro, viva la misión vivienda, viva la juventud de la patria. Muchísimas gracias, Daniela Ponte. Como ustedes pueden apreciar, es ahora la inclusión de esta juventud que comienza también a formar parte, pero de manera progresiva, en la gran misión vivienda Venezuela. 40% de las construcciones es una orden del presidente de la república de ser entregada a familias jóvenes, para que de esta manera se les garantice el crecimiento y la formación de su familia. Pero aquí tenemos cientos de personas que también han sido beneficiadas por la gran misión vivienda Venezuela. Vamos a escuchar parte de su opinión acerca de este riesgo que le da la gran misión de Venezuela. Dígame su nombre y cómo se siente usted a ser dignificada por esta revolución. ¿Qué le dice a Chávez y qué le dice al presidente Maduro? Mi nombre es Araceli Delgado y soy beneficiada en la gran misión vivienda Venezuela. Dígame, ¿cuántas personas integraban su núcleo familiar y de qué manera han sido beneficiadas? Bueno, soy yo y mi esposo y dos niños. En el estado Sucre, municipio de Arismendi, parroquia de Ocarina. ¿Qué le dice al presidente Nicolás Maduro? Que lo queremos de todo corazón. Muchísimas gracias. Estamos en vivo para Venezuela Televisión. ¿Qué le dice al presidente Nicolás Maduro que en este momento hace acto de presencia aquí con el pueblo? Bueno, yo le digo que aquí estamos. Pierna en lucha con este proceso y con él también. Que siga, que vamos a seguir luchando porque esta revolución es nuestra. Y nosotros luchamos por esta revolución y aquí estamos. Escuchen la ovación. Es un pueblo que entiende que el presidente de la república está siendo fiel custodio del legado del comandante Hugo Chávez. Por eso en estos momentos viene al centro a compartir con su pueblo aquí en el poliadro de Caracas, pero también a generar políticas, incluyendo políticas que transforman radicalmente la realidad de la sociedad venezolana. Políticas que están en el plan de la patria y que dan un ejemplo a la humanidad entera, convirtiéndose Venezuela en un referente social. En toda la historia de la humanidad de inclusión en grandes proyectos de envergadura para la inclusión de una sociedad que durante años fue excluida de los principales beneficios de un país. Ustedes pueden apreciar en imágenes cómo el presidente de la república se mete con el pueblo, se junta con ellos y comparte en un solo abrazo esta celebración de cinco años de la gran misión vivienda Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela hoy en día es más que noticia, es sin duda la ruptura de un viejo paradigma y la instauración del nuevo paradigma social, la inclusión de todo un país, de una sociedad en un proyecto que cada día les reivindica con mayor fortaleza todos sus derechos sociales y que a su vez es la propia participación popular. Los propios hombres y mujeres en su mayoría construyen con sus propias manos, con sus propios conocimientos y sus propios esfuerzos, sus viviendas. Donde cientos de colectivos han nacido en el país para contribuir no solamente con su organización y sus niveles de conciencia, sino también con su accionar práctico, la construcción de su propia vivienda. Un hecho que también derriba un paradigma de la visión occidental de una sociedad que no produce, que se enriquece a costa de la explotación de los más humildes, pero que en este paradigma promovido por la gran misión de Venezuela, el propio pueblo convierte sus esfuerzos concretos por su conciencia en una realidad palpable que es la gran misión vivienda Venezuela. Lo informaba el presidente de la república hace apenas un par de días. Solo este jueves que pasó se entregaron 10.540 viviendas. Solo en este primer semestre del año 2016, que no termina, 377.000 viviendas. Y en lo que va de estos años de revolución de la gran misión vivienda Venezuela, 10.000, 1.000.000, exactamente, 1.050.000 venezolanas y venezolanos, familias de nuestro país han sido incluidas en nuestra patria para darle este apoyo y este espaldarazo de dignificar su realidad social. Vengo ustedes con el presidente, recibe con abrazos y expresiones y aprecio a todo este pueblo venezolano que se hace presente aquí el día de hoy. Estamos en vivo para venezolanos de televisión. ¿Qué se le puede decir al presidente Nicolás Maduro que ha sido el objeto de ataques de todos los sectores internacionales y nacionales que adversan el proyecto bolivariano? Bueno, hoy el pueblo de Venezuela le pide al presidente Nicolás Maduro que siga adelante, que siga con el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que siga protegiendo el pueblo. El presidente Nicolás Maduro ha recibido los ataques más crueles durante 14, durante 16 años de revolución y ha demostrado ser un hijo verdadero del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. ¿Por qué usted considera que es un hijo verdadero del comandante Hugo Chávez Fría? Sobre todo destaque lo que usted observa y considera que pasa en el terreno económico. Mire, el hombre como Juan Luis, le repito, ha recibido los ataques más crueles a nivel económico, a nivel político, a todos los niveles. Y ahí se ha mantenido y no ha olvidado su pueblo. Ha mantenido las pensiones, ha mantenido a su pueblo contento ahí trabajando con fuerza. En el sentido de su mensaje a esos venezolanos que no han palpado esa realidad o que han sido manipulados por los medios de comunicación. Lo llamamos, véngase con nosotros, vamos a trabajar. Ese es el llamado que nosotros lo hacemos. Nosotros hoy hemos una realidad. Más de un millón de viviendas se ha construido, es una realidad. Más de tres millones de pensionados, es una realidad. Lo llamamos, véngase con nosotros. El chavismo es alegría, el chavismo es revolución. Véngase con nosotros, los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Francisco Marcano C.L.P. de Estado Sucre. Hombres y mujeres del país que tienen conciencia de lo que vive Venezuela, de los alcances que han tenido y de los logros que siguen constituyéndose y se hacen una realidad palpable en el pueblo venezolano. Esto me ha escuchado y voy a dar la palabra que ofrece desde la tarifa principal. Bienvenido al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. A continuación, entonaremos las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Bolivariana de Venezuela Bolivariana de Venezuela Bolivariana de Venezuela Bolivariana de Venezuela Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquí hubo preguntado Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón de sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Alcantar, padre, el pueblo. satisfactor cada cien años, cuando despierta el pueblo. Yo hago este máximo en diciembre, aunque traje como un equipo. Por eso переход. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. influence o красивoin soprattutto o sin Covén tu сама incluso. Y me respondió el mismo Neruda y doublede, alto batilla, un Bardzo ca節, Aunque pian занимarás todo un However un Olympus muy ruso, ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! A continuación vamos a proyectar un video alusivo a la Gran Misión Vivienda Venezuela que recopila todo el accionar en estos cinco años y también la convocatoria al Congreso de la Patria Capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela Las viviendas que se construyeron en el pasado eran las famosas cajitas de fósforo que no las terminaban de 1928 a 1998 en este país ¡70 años! En 17 años de revolución hemos construido un millón 586 mil viviendas para el pueblo dignas, decentes, cómodas, bonitas, justas, continuando la obra del comandante Chávez ¡Récord mundial! Cuando nosotros construimos un apartamento vemos a un niño jugando vemos el derecho a la familia y a la felicidad es la lucha entre el humanismo y el capitalismo Y se los juro que cuando llegue el 31 de diciembre este año entregaré la llave un millón 500 mil de la Gran Misión Vivienda Venezuela ¡A mí no me va a parar nadie, carajo! ¡Se los juro por mi vida! ¡Esta revolución no la va a parar a nadie! ¡Presidente! Es necesario informarles que acá tenemos la participación de los 24 estados del país que dicen presente a esta gran asamblea patriótica del Congreso de la Patria Capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela que vienen de un debate importante en cada uno de sus estados en los complejos habitacionales, en los urbanismos, en los nuevos espacios comunitarios y en cada uno de los sectores con la incorporación de consejos comunales, comunas y el factor importante, el viviendo venezolano queremos darle la palabra a una vocera del Estado Lara la compañera Olga Contreras quien estará relatando una experiencia importante en la autoconstrucción de vivienda el llamado que nos hacía nuestro presidente de que como nosotros, como pueblo asumíamos la construcción de la vivienda y hoy el pueblo se ha hecho constructor no solo para pegar bloques sino con contenido político en cada uno de los espacios de manera que la compañera Olga Contreras estará dando una experiencia en la autoconstrucción en la gran misión vivienda Venezuela adelante, Olga ¿Cómo está el poliedro? Bueno, saludarlo comandante, presidente, hermano Nicolás Maduro aquí está Olga Contreras hija de Chávez vocera del Consejo Comunal del Querer es Poder de la comunidad de Villeguadalupe en la parroquia Juan de Villegas del municipio de Ibarra en el Estado Lara territorio 13 de abril sede de la comuna socialista Villa de San José Bolívar presidente, desde aquí quiero expresarle nuestra nuestra intervención ¿verdad? ¿Cómo hemos venido nosotros construyendo viviendas? ¿Cómo como brigada socialista nos dijeron como brigada socialista hemos venido construyendo viviendas hombres y mujeres hemos ido en la transformación de lo que es ese hábitat? Visitado tres veces por nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías aquí estamos presidente Nicolás dándole nuestra experiencia de cómo es sólo posible la transformación del hábitat integral en revolución de cómo lo que era Monte, Cují, Culebra y Cardones hoy es un espacio que le tributa a la revolución bolivariana cómo la comuna ha venido construyendo más de 1.600 viviendas que tributan a ese millón que hemos hecho como poder popular desde el vértice de de la construcción de la organización presidente y a toda Venezuela y de aquí en el mundo hemos venido a ratificarle nuestro compromiso a usted cómo vamos a hacer la vivienda está bien hay una guerra económica si es verdad el 6 de diciembre nos sirvió de bofetada para despertar pero aquí estamos hoy comprometiéndonos en este capítulo del congreso de la patria de lo que es la gran misión vivienda Venezuela a los 5 años de esta misión que nos heredó el comandante vamos nosotros a ratificarle el compromiso a usted presidente que seguimos desde el ARA y de toda Venezuela aquí estamos comprometidos los comités de tierra urbano los consejos comunales las comunas socialistas y todos los campamentos que arrancan en todos los vértices del terreno lo invitamos presidente a que nos acompañe a que vivan nuestras experiencias que es la transformación del hábito integral del hombre nuevo de la mujer nueva es la formación no es solamente la arena el bloque de cemento de una vivienda sino como yo maestro pueblo aprendí de todo lo que la revolución bolivariana me enseñó hoy tengo sin ser ingeniera civil la posibilidad de debatir con cualquier ingeniero de Venezuela porque aprendí como se construye una vivienda pero aprendí también que es necesario seguir trabajando como jefa de CLP nos integramos ya a lo que es los CLAS a la distribución de la bolsa de comida con conciencia fuera al bachaqueo y no se preocupe presidente que cuenta con un pueblo combativo y a la asamblea nacional le decimos a la JU y va a caer y va a caer esta asamblea va a caer y va a caer y va a caer esta asamblea va a caer y va a caer y va a caer esta asamblea va a caer aquí estamos presidente cuente con el pueblo combativo cuente con los hijos y la hija de Chávez que somos sus hermanos no está solo la patria vive se sigue comandante Chávez ordene comandante presidente ordene aquí estamos el pueblo combativo para seguir construyendo la patria que nos heredó nuestro comandante Chávez así es aquí está nuestro pueblo organizado nuestro pueblo consciente nuestro pueblo que construye el pueblo que trabaja el pueblo que hoy está con la revolución bolivariana muchas gracias Olga muestra de que si se puede y que estamos construyendo patria ahora le damos la palabra a una vocera que se incorpora con una experiencia importante en los corredores barrio nuevo barrio tricolor la compañera Xiomara Array un aplauso de bienvenida presidente aquí vengo con mi familia yo soy beneficiaria de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor nosotros somos parte de esta gran familia que hemos sido beneficiados yo 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 tengo un subi estaba mi casa en mal estado señor presidente y gracias a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor a esto que nos dejó nuestro eterno comandante que sigue usted su legado nosotros hoy contamos con una vivienda digna muy digna estos son mis hijos mis nietos señor presidente quiero que sepa que usted no está solo aquí habemos mujeres y hombres guerridos dispuestos a luchar que estamos rodilla en tierra señor presidente mi nieto señor presidente mi nieto mi nieto mi nieta y mi hijo mayor mi hijo mayor si por allá quedaron los otros dos gracias señor presidente no sea chicopale no existe no existe nosotros le vamos a demostrar a esta oposición que nosotros tenemos fuerza que aquí nadie se rinde que esto no se va a caer señor presidente porque usted cuenta con mujeres aguerridas estamos aquí dispuestos a lo que usted diga yo la familia que construye unida permanece unida el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido unido jamás será vencido seguimos demostrando compatriotas que aquí es un pueblo que resume su historia que resume su vida y que sigue trabajando por la construcción de la patria ahora queremos darle la palabra a una vocera del estado falcón yoneida chirino quien va a expresar su participación en el congreso de la patria capítulo gran misión vivienda venezuela buenas tardes presidente nicolás maduro buenas tardes viviendos y viviendas venezolanas presidente quiero agradecerle enormemente esta invitación al primer congreso de la patria capítulo misión vivienda venezuela y nosotros como fieles a esta revolución nosotros cumplimos al llamado y está habiendo el poliedro lleno de viviendos y viviendas venezolanas comprometidos con esta gran misión que nos dejó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías presidente también informarle que terminamos ya las asambleas informativas y vamos a la segunda etapa que es las asambleas de debate y de tenemos que presentar todas las propuestas para que la misión vivienda venezuela vaya al 100% al 1000% no nos detengamos no creamos en pajaritos preñados la burguesía nos tira y nos tira a morir nos mata cada momento con los bachaqueros con decirnos que nosotros nos servimos que estamos espelucados no señor nosotros estamos bien parados y bien centrados en lo que estamos haciendo porque nosotros somos hijos de Chávez y Chávez nos orienta y usted presidente nos orienta las directrices nos las da que vamos a hacer y nosotros lo hacemos porque nosotros estamos aquí para recibir orientaciones de usted y así como las recibimos las cumplimos y las ejecutamos aquí está soy Yoneida Chirino que disculpen que no me presenté del municipio Petín del estado Falcón tierra de José Eduardo Chirino persona que fue de rebelión y estamos nosotros aquí ahorita en rebelión somos venezolanos y el venezolano que no está en rebelión no puede estar en revolución nosotros somos revolucionarios y cuente con nosotros presidente para sacar adelante la gran misión vivienda ya es un millón y medio de vivienda que tenemos que cumplir este año y la vamos a cumplir a cabalidad bueno presidente también darle las gracias porque no es fácil lo que le dejó el presidente Rafael Chávez pero que lo ha llevado miren me quito el sombrero yo siempre hablo y digo que usted para todo ese problemón que tiene encima las tiene bien puesta carajo porque nos ha mantenido y nos mantendrá en esta revolución en pie de lucha y nosotros lo respaldamos el 100% presidente muchas gracias Chávez vive la mujer venezolana la mujer patriota la mujer que lucha la mujer que defiende la revolución bolivariana saludamos a la mujer un aplauso a la mujer venezolana un aplauso a la mujer patriota así es ahora compatriota recibimos al vocero Saúl Chirino de Distrito Capital quien estará leyendo un manifiesto de los viviendos venezolanos en función y en el marco del Congreso de la Patria capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela gracias buenas tardes presidente buenas tardes al poliedro que está lleno aquí con este Congreso de la Patria este Congreso de la Patria capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela que le anuncia no solamente al país presidente sino al mundo que así es que se gobierna en la revolución bolivariana de Venezuela con el pueblo presente las políticas como producto de este trabajo que se va a hacer van a ser desde la base a través de una metodología que ya arrancó presidente con la instalación de esta fase 1 de este Congreso ya ha habido un mes de trabajo donde han estado trabajando en cada uno de los urbanismos nosotros hemos estado revisando las necesidades que tenemos y no solamente las necesidades para buscar que el gobierno nos la resuelva sino las necesidades para nosotros buscar las soluciones y apoyar al Estado en esta crisis que está haciendo la derecha que cree que nos va a doblegar y no lo va a hacer porque cada uno de nosotros está trabajando para buscar nuevas formas de lucha nuevas formas de organización presidente el lunes vamos a arrancar entonces con una metodología donde nos vamos a sentar en cada urbanismo con cinco mesas cinco temáticas que usted nos ha dado como orientación para discutir esas cinco temáticas incluyen todas ellas transversalmente el tema del CAP van a trabajar el tema del ahorro energético el tema de la discusión y el debate de la ley de la gran misión viviendo a Venezuela versus la ley estafa que nos tienen ahí en la asamblea entonces presidente en treinta días nosotros deberíamos tener consolidado a través de los circuitos y de los estados un documento nacional que se le presentará a usted para su revisión a continuación el manifiesto que todo este grupo de viviendo venezolano conformado por un ecosistema de la gran misión vivienda venezuela los adjudicatarios de la gran misión vivienda venezuela los que están esperando por su adjudicación los entes que están ejecutando vivienda los constructores en fin todo este ecosistema de los viviendos venezolanos están aquí y hacemos este manifiesto nosotros hombres y mujeres de la Venezuela bolivariana dignos hijos de Bolívar y Chávez ampliamente reivindicados por el gobierno revolucionario y hoy beneficiarios directos a través de la gran misión vivienda venezuela en pleno uso de nuestro derecho consagrado en la constitución de la república bolivariana de venezuela primera en nuestra historia que fuese aprobada por el voto popular decimos a viva voz primero declaramos ante el mundo nuestro más profundo compromiso por los principios y por la defensa de nuestra revolución bolivariana segundo decimos que seremos garantes de su defensa y de la irreversibilidad de nuestro proceso revolucionario tercero declaramos que los viviendos venezolanos estaremos en alerta máxima por la garantía de nuestro derecho a vivir en paz y en revolución por y para el pueblo tercero cuarto declaramos que toda amenaza interna y externa es y será respondida con nuestro histórico compromiso con la patria tal como lo hicieran Huaycaipuro Zamora y Bolívar y como hoy lo sigue haciendo más vivo que nunca nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría a través de su hijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro quinto declaramos que seremos dignos de la lealtad que la dirección revolucionaria ha demostrado en todo y cada uno de los difíciles momentos a los que la derecha internacional y sus lacayos nacionales nos han querido someter por todo esto hemos decidido declararnos en rebelión popular en todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela por la defensa de la revolución y nuestro derecho a construir en sana paz una sociedad justa basada en los principios de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela ¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Viva la gran misión vivienda Venezuela! Buenas tardes presidente el pueblo el pueblo el pueblo ¿dónde está? se encuentra en la atamblea apoyando a Nicolás y el pueblo el pueblo el pueblo ¿dónde está? se encuentra en el poliedro apoyando a Nicolás Compatriotas, vamos a dar el derecho de palabra a nuestro ministro Manuel Quevedo, quien estará dando un balance del Congreso de la Patria, capítulo Gran Misión, Vivienda Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Muy buenas tardes a la patria de Bolívar! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Muy buenas tardes a todas y a todos! Señor Presidente Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Doctora Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la Patria. Señor Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturi, quien nos honra con su presencia. Señora Vicepresidenta para el Desarrollo del Socialismo Territorial, Licenciada Isis Ochoa Cañizales. Ministros y Ministros del Gabinete Ejecutivo e integrantes del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Diputados del Bloque de la Patria, especialmente invitados a este acto, diputado Héctor Rodríguez, diputada Silvia Flores, diputada Ricardo Molina, y a quien pide un aplauso, el padre de la gran misión, Vivienda Venezuela. Hoy más que nunca podemos sentir la presencia entre nosotros del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Parte de sus obras las vemos reflejadas en los logros de las misiones y grandes misiones sociales. Una de las más grandiosas sobre este planeta es la gran misión Vivienda Venezuela, concebida y diseñada para desarrollar el plan de vivienda más ambicioso de nuestra historia. Para erradicar de manera definitiva el déficit estructural de vivienda que padeció Venezuela. Desde los inicios del siglo XX, cuando pasamos de ser una sociedad rural y agraria a una sociedad urbana y petrolera. Como diría nuestro Comandante Chávez, la herencia del capitalismo. Dejamos de ir produciendo para pasar a depender del rentismo petrolero. Voluntad política y accionar revolucionario fueron dos condiciones establecidas desde el inicio por el Comandante Chávez. El problema de la vivienda es ante todo un problema de índole político y responsabilidad principal del Estado. Tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez lo asumió y se puso al frente de esta responsabilidad que hoy, por razones de la vida y con gran compromiso, continúa nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Para ello, se ha tomado en consideración todos los niveles del gobierno e incorporando de manera definitiva al pueblo organizado en todo su desarrollo. Pasaríamos rápidamente a la acción con nuevos conceptos, con un andamiaje jurídico que derrumbaría para siempre el concepto convencional de las políticas públicas y surgió el accionar revolucionario de la gran misión Vivienda Venezuela. Para romper la inercia burocrática de la administración, gestión y producción que resultaría imposible construir un millón cuarenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y dos viviendas. Viviendas que hoy hemos entregado a nuestro pueblo, debemos avanzar en la meta restante que nos permita lograr el total de tres millones de nuevos hogares para la familia venezolana. Por estas razones no podemos dejar de mirar hacia atrás y sobre todo jamás permitir que el poder político le sea arrebatado al pueblo. Nunca, nunca, jamás esta oligarquía criolla volverá a gobernar al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Con ellos, con ellos les serían negados los derechos sociales de poder tener una vivienda digna en propiedad y proteger prioritariamente al núcleo venezolano. Ellos, esa oposición apátrida, mercantilista y conspiradora, fueron quienes gestaron la crisis habitacional que atravesó Venezuela, enriqueciéndose así con las necesidades de nuestro pueblo. La privatización de las viviendas entregadas y negarles el acceso a los nuevos terrenos era su objetivo. Ellos han querido volver con sus engañes, triquiñuelas y una guerra económica sin precedentes en nuestro país. Entre algunos de sus objetivos era precisamente la de privatizar las viviendas. Para la burguesía es inconcebible abrir dentro de las ciudades los espacios subutilizados y con usos no justificables, esperando su revalorización en el mercado inmobiliario especulativo. La expansión de las ciudades sería para la clase pudiente y para el pueblo las zonas excluidas de la periferia. Ellos así lo han concebido. Esto es lo que la burguesía le oculta al pueblo venezolano. Y pretendía regresar ofreciendo espejitos. Pero nuestro pueblo no es el mismo. Nuestro pueblo despertó y despertó con Chávez. Nuestro pueblo cuenta con el poder político en Venezuela. Al frente de nuestra querida patria, contamos con un presidente obrero que nos vio y nos vio hacia una victoria popular que derrotó la privatización de la gran misión vivienda Venezuela que pretendía la Asamblea Nacional adecoburguesa. Esa ley estafa no pasó y no pasará jamás sobre los derechos sociales y económicos de nuestro pueblo. Esa es la razón, señor presidente, por la cual se ha convocado el Congreso de la Patria. Capítulo, gran misión, vivienda Venezuela. Para defender en las calles las viviendas que son del pueblo. Ahora nos corresponde elevar a un nivel de organización popular superior. Debemos consolidar los logros de la revolución bolivariana y construir en el territorio el socialismo como nuestro modelo autóctono con sus aristas que nos caracterizan, con nuestras fallas y aciertos. Pero lo más importante es que es nuestro modelo, el modelo de Chávez, el modelo del pueblo. En nuestra primera etapa preparatoria al Congreso de la Patria, capítulo, gran misión, vivienda Venezuela, se realizó una cobertura nacional en los 23 estados y el distrito capital, logrando realizarse 956 asambleas informativas. En 902, desarrollos urbanísticos de la gran misión, vivienda Venezuela. Es decir, el 83% de los grandes ciudades y grandes desarrollos de la gran misión, vivienda Venezuela, que se eleva a 1080, construidas en todo el país. Se incluye también los beneficiarios de la sustitución de ranchos por una vivienda digna. En zonas aisladas para ampliar la participación del pueblo, la participación popular. Participaron 52.381 viviendo venezolanos, aquí presentes y a quienes le damos un aplauso de reconocimiento. Estos 52.381 venezolanos, de un total de 214.123 residentes de los desarrollos urbanísticos, en los cuales se celebraron las asambleas informativas, para lograr la asistencia de al menos un representante por cada familia. Se inició el proceso de selección de 2.796 delegados y promotores responsables de activar los debates en cada urbanismo de la gran misión, vivienda Venezuela. Los principios fundamentales a considerar en el Congreso de la Patria, capítulo, gran misión, vivienda Venezuela, son Primero, la defensa de la revolución bolivariana, como una forma de lucha para preservar el poder político en manos del pueblo victorioso. Segundo, la democracia participativa, en donde se debata el Estado Social de Derecho y el modelo socialista contra un modelo capitalista y privatizador de la vivienda. Tercero, la promoción de la defensa del modelo constituyente que impulsó nuestro comandante Hugo Chávez, lo cual hizo posible las misiones y las grandes misiones sociales. Otro principio de vital importancia, el trabajo productivo, como tema central dentro de la agenda económica bolivariana. Desde allí desarrollaremos una Venezuela productiva que abandone de manera definitiva el modelo rentista impulsado por el capitalismo. Cada desarrollo urbanístico de la gran misión vivienda Venezuela pasa al frente de la ofensiva productiva en la agenda económica bolivariana para derrotar una guerra económica criminal que ha sido inducida con intenciones de desestabilización de nuestro país para generar demoralización en nuestro pueblo. Ante este nuevo ataque de la derecha venezolana, nuestra respuesta será el trabajo productivo y la consolidación de la paz ciudadana. Al respecto, la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción. ¡Clap! ¡Los clap! ¡Clap! 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 Los cuales constituyen la vanguardia de nuestra estrategia para derrotar, como ya lo están, a los promotores del caos de la burguesía y de la derecha apátrida venezolana. Además, debemos pasar de la cultura del consumo a la cultura del ahorro. La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente nos demanda un cambio en los hábitos de consumo eléctrico, del agua, entre otros. Por parte de todas las venezolanas y venezolanos, quienes tenemos la obligación de contribuir con el desarrollo de nuestras futuras generaciones. También debemos fortalecer una ofensiva cultural, deportiva y recreacional, que permite una mayor integración de los viviendos venezolanos en todo el país, unidos por los lazos de la solidaridad, el humanismo y resaltar los valores propios de la familia venezolana. De igual manera, debemos consolidar la conformación del gran movimiento de viviendos venezolanos. En especial, en especial la atención de nuestros adultos mayores y la juventud. Un aplauso para nuestra juventud, la juventud de la patria. A ellos debemos incorporarlos integralmente al Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Sociales, que permita disfrutar los beneficios sociales y económicos que protegen a nuestro pueblo. Finalmente, se fortalecerá la conformación de las columnas patrióticas de los viviendos venezolanos como una forma de organización popular para la defensa integral de la nación que permita de esta manera fortalecer la unión cívico-militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. Señor Presidente, el Congreso de la Patria nos reaviva nuestra labor de misioneros del pensamiento político. La revolución bolivariana. Durante las próximas semanas pasaremos a una segunda fase. En esta fase será de despliegue de las asambleas patrióticas en todo el país. Del 24 al 26 de junio se realizarán los debates patrióticos circuitales con las voceras y los voceros de cada desarrollo urbanístico de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En ello se generarán el documento político del circuito y el plan de acción territorial. Del 27 al 28 de junio se realizarán los debates patrióticos estadales con las voceras, voceros, relatoras y relatores responsables de cada circuito en el Estado, los cuales presentarán el documento político con su plan de sistematización por el Estado. Finalmente se presentará el documento político del capítulo de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Congreso de la Patria en plenaria nacional. Vayamos todos nosotros, revolucionarios, revolucionarias, hermanos de nuestra patria de Bolívar, nuestra querida Venezuela a ir pregonando de puerta en puerta a los viviendos venezolanos de todo nuestro país para que reagrupemos fuerzas que nos permitan configurar un nuevo bloque histórico organizado para generar nuevas formas de lucha en donde se exprese nuestro sentido antiimperialista, bolivariano y sobre todo chavista. Este Congreso será la plataforma que nos permita consolidar el nuevo modelo económico productivo, erradicar la pobreza de esta tierra sagrada y sobre todo construir el modelo socialista que permita hacer irreversible la revolución bolivariana, la revolución de Chávez en la tierra. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muy buenas tardes, mi comandante. ¡Que viva la Gran Misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Que vivan los viviendos venezolanos! ¡El pueblo de Venezuela! ¡Dice presente! ¡En esta lucha cotidiana! ¡Contra la oligarquía! ¡Contra la burguesía! ¡Contra el imperialismo! ¡Que pretende invadir este pueblo! ¡Soberano! ¡Patriota! ¡Consciente! ¡De la lucha del día a día! ¡De la lucha! ¡Que se expresa en cada una de las comunidades! ¡En cada uno de los territorios! ¡Por eso es que hoy la presencia de los urbanismos! ¡La presencia de los complejos habitacionales! ¡Los nuevos espacios comunitarios! ¡Es vital! ¡A continuación! ¡Palabras de nuestro presidente constitucional! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva los hombres patriotas! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Congreso de la Patria! ¡Felicitaciones a ustedes viviendo venezolanas por este tremendo congreso que están instalando el día de hoy! ¡Quiero saludar a todas las regiones del país! ¡Vamos a empezar por Oriente! Un saludo al oriente del país a Nueva Esparta del Tamacuro el estado Anzuategui Monaga Bolívar Amazona Un saludo al llano de Venezuela Agüerico Marina Un saludo al Congreso de la Patria de Portuguesa Cogedes Apure El Táchira Trujillo Mérida El Zulia Falcón Yaracuy Lara Un saludo al centro del país Carabobo Aragua Vargas Caracas Miranda Venezuela toda toda Venezuela Bueno hermanos hermanas camaradas vamos a sentarnos para trabajar luego de los informes que nos han dado estas mujeres Carmen Olga Saúl Yoneida Yoneida Un saludo a los campamentos de pioneros del movimiento de pobladores de la patria Congreso de la patria fíjense quien quiera entender vamos a sentarnos por favor quien quiera entender bien por qué el congreso de la patria de los trabajadores y trabajadoras de los campesinos y campesinas por qué el congreso de la patria de la juventud de las mujeres por qué el congreso de la patria de cada sector de las misiones y grandes misiones yo le digo sencillo frente a la asamblea nacional adecoburguesa improimperialista levantemos un poderoso congreso de la patria con el pueblo soberano en la base empoderándose y asumiendo la causa de la defensa de la patria frente a la asamblea nacional congreso de la patria frente a la asamblea nacional burguesa pueblo movilizado frente a las amenazas de ellos poder popular y el poder popular tiene que ser concreto tiene que expresarse en la cuadra en la esquina en la comunidad en la casa en el liceo en la universidad en la fábrica el poder popular tiene que tomar todas las formas de la realidad todas las formas de la vida diaria para ser verdaderamente un poder del pueblo y para ir generando y regenerando todos los días todos los días el poder que lo puede todo el único poder que lo puede todo son ustedes hermanos y hermanas el poder del pueblo soberano el poder del pueblo y para eso hay que generar mil dinámicas hay que generar iniciativa permanente yo confío en ustedes compañeros yo confío en ustedes compañeras ustedes saben yelania yoraida yoneida yoneida ven acá yoneida 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 me dijo unas palabras que le salieron del alma, ¿verdad? Tú sabes, Yoneida me dijo que frente a las circunstancias que me había tocado vivir estos años, yo había demostrado que las tenía bien puestas. Yo creo que quien tiene bien puestas, lo que hay que tener, que es el alma y el amor por la patria, son ustedes, mujeres. Ustedes tienen sus ovarios bien reforzados de energía de patria y yo me alimento de ustedes, de la fuerza tuya, de la fuerza de ustedes. La fuerza de ustedes es mi fuerza, es mi amor, es mi energía invencible, como dice la canción, invencible, indestructible, esa es la fuerza. Y en la vida uno tiene que todos los días ir renovando la razón de ser, la razón de lucha. Todos los días hay que renovar el amor que uno siente por su patria. La patria es la historia heroica, la patria son los niños, las niñas, la mujer, los trabajadores, la patria es la fuerza de ustedes, esa es la patria. Y por eso es tan importante, camaradas y camarados, es tan importante entender el momento en que estamos parados, las grandes oportunidades que se le abren a nuestra patria, lo que hemos construido hasta ahora, la guerra económica que pretenden convertirla en guerra de verdad, en guerra de violencia, de calle. Es importante saber que ustedes, en la medida que construyan el Congreso de la Patria, los consejos comunales de base, y ustedes fortalezcan los voceros y las voceras en cada urbanismo, en cada comunidad, ustedes están haciendo invencible, inderrotable esta revolución, para ahora y para los tiempos futuros. Abajo, abajo, abajo. Yo me voy a sentar para que convirtamos esto en un conversatorio. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues, con su permiso. Un saludo al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, el profe, un saludo a los diputados, diputadas, al ministro Quevedo, a la vicepresidenta Isis Ochoa, a todo el Estado Mayor, conjunto. Quiero saludar especialmente a la mujer que tuvo el privilegio histórico de ser la primera beneficiaria de la gran misión Vivienda Venezuela, de la mano del propio comandante Hugo Chávez. Se trata de Melania, que está con nosotros aquí, visitándonos. Vamos a darle un aplauso, un abrazo a Melania. ¿Esta es tu nieta? Que Dios te bendiga. Aquí vamos, pues, Melania. Bueno, queridos camaradas, vamos a sentarnos para reflexionar. Ya saludamos a todo el país, ¿verdad? Hemos recibido un informe bien completo de nuestro ministro general de la patria, Manuel Quevedo. Yo pido un aplauso para el ministro Quevedo, para Ricardo Molina, quienes salieron a las calles con el pueblo, diputado, ministro y pueblo, a defender la gran misión Vivienda Venezuela de la amenaza de privatización. Fíjense la batalla que dimos. Yo los felicito a ustedes por haber movilizado la conciencia. Nosotros estamos construyendo una fuerza nueva. Oído. Escuchen por allá, camarada. Mira qué bonito, ¿eh? Se vinieron organizaditos. Mira, vamos a darle un aplauso. Premio a la creatividad. Marinas. La tierra del comandante Hugo Chávez. Bueno, vamos entonces ahora a reflexionar. Yo tengo aquí el cuadro que me trajo el diputado Héctor Rodríguez, coordinador nacional del Congreso de la Patria. Yo pido también para él un reconocimiento por el esfuerzo que con el Comité Promotor Nacional vienen haciendo por todas las regiones del país. Un esfuerzo gigantesco. porque sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo el pueblo consciente, empoderado, organizado, movilizado puede salvar la patria y la revolución frente a los ataques, las agresiones y las amenazas que estamos enfrentando tanto de la oligarquía mediática, política, empresarial, nacional o interna como de la derecha mundial. Bueno, que creen que es el momento de derrotar la patria de Bolívar y de recolonizar a Venezuela. Ellos creen que llegó el momento de reconquistar y recolonizar a Venezuela. ya nos encargaremos en los meses y años que están por venir de darle una lección histórica inolvidable al imperialismo y a la oligarquía y la derecha mundial. Ya el pueblo de Bolívar se encargará otra vez. Ahora, para lograr eso, como dijo Yoneida, necesitamos prepararnos. Fue como dijo Carmen, Olga, Carmen, Olga, Olga, fíjense ustedes el testimonio de Olga. Cuando ellos empezaron la autoconstrucción de sus viviendas, ella no sabía preparar nada, ni el cemento, ni pegar un bloque. Levanten la mano a los que no saben pegar ni un bloque. Bastante gente, por lo general. Ustedes estaban como estaba Olga hace unos años. Pero Olga empezó primero soñando. y los sueños de Olga fueron acompañados por el gobierno revolucionario del comandante Chávez. Nunca antes esto sucedió. ¿Cómo construyó el pueblo sus viviendas durante 60, 70 años de petróleo, de rentismo petrolero? Echen un vistazo a las montañas de Caracas para que vean cómo el pueblo construyó sus viviendas. El pueblo construyó lo que pudo, como pudo y se llenaron de ranchos todas las ciudades del país. ¿Y quién ayudaba al pueblo, a la familia, a la mujer con sus hijos? ¿Quién lo ayudaba? Díganme ustedes. Nadie. El señor Alup algún día ayudó a alguien cuando estuvo en el gobierno. Mr. Alup habrá que llamarlo así porque en vez de servir los intereses de la patria, Mr. Alup ha terminado sirviendo los intereses de la violencia antipatria proimperialista. Ahora, Olga nos dio una lección sencilla en dos minutos. Ella pasó de cero conocimiento en materia de construcción y ya ella siente con el trabajo, con el estudio, aprendiendo, haciendo, ya ella se siente graduada de ingeniería y puede debatir de tú a tú con quien sea sobre la construcción de una casa, un edificio. Olga en el trabajo fue desarrollando su potencialidad como ser humano, como mujer y fue obteniendo conocimientos que hoy la convierten en una lideresa de la gran misión vivienda Venezuela en su comunidad. Así debemos prepararnos todos y todas. Precisamente el Congreso de la Patria es para que preparemos a millones de olgas en el conocimiento, en el compromiso, en la conciencia superior, en la lucha, en el hacer. Millones de olgas surjan de la pobreza para convertirse en mujeres jefas de familia, de familia digna, trabajadora, apoyada por la revolución. Y el Congreso de la Patria es algo nuevo, es algo nuevo, es algo superior, va mucho más allá de los partidos políticos, aunque convoca la voluntad de los partidos políticos, va mucho más allá. El Congreso de la Patria tiene que seguir convirtiéndose en el nuevo huracán bolivariana de la nueva fuerza del pueblo venezolano frente a la oligarquía. 27 movimientos sociales ya se han conformado en esta etapa de dos meses, y yo le hablo a todos esos movimientos, se han conformado más de 150 columnas, porque hay movimientos sociales que tienen diversas columnas, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores y trabajadoras tiene diversas columnas, por ejemplo, los trabajadores del transporte, los trabajadores de la electricidad, los trabajadores industriales, los trabajadores de la administración pública, cada sector de los trabajadores es una columna del poderoso movimiento de los trabajadores de la clase obrera y de las trabajadoras del país. Igualmente los movimientos sociales de las mujeres, de los jóvenes, los jóvenes tienen diversas columnas, una de ellas es la juventud de los liceos, la organización bolivariana de estudiantes, la OVE, desde aquí le envío un saludo solidario y comprometido a todos los muchachos y muchachas de la OVE a nivel nacional. Los jóvenes tienen la columna de la juventud universitaria, de los jóvenes de la patria, de la misión Robert Serra, de los jóvenes del barrio, de la juventud deportista de Venezuela. Quiero anunciar, ustedes saben que nuestra meta para las Olimpiadas de Río era llevar 70 atletas de alto nivel clasificados. Tengo que anunciar que hoy llegamos al atleta número 73 hemos sobre cumplido la meta. Juventud de oro, generación de oro. Paola, Paola Pérez ha clasificado hoy en una modalidad de natación de aguas abiertas. La generación de oro, no solamente ahora llevamos boxeadores como antes, grandes boxeadores, ahora llevamos boxeadores, atletas, saltadores, esgrimas, nadadores, todo, una diversidad tremenda. Así que el movimiento de la juventud del Congreso de la Patria tiene diversas columnas y todas tienen que seguir activándose. El movimiento de las misiones y grandes misiones, nos reunimos hace dos días. fíjense que del movimiento de eso es una misión social, ¿verdad? Una gran misión creada por el comandante Chávez, pero es tan poderosa y tan importante que yo decidí convocar de manera especial el Congreso de la Patria solo y única exclusivamente para los viviendos venezolanos. Por eso es que hemos instalado este Congreso de este gran movimiento social. el movimiento de las comunas, el Congreso de la Patria de la cultura, eso sí es bello y diverso la cultura en todas sus expresiones, la música, el teatro, el cine, la televisión, las artes plásticas, la poesía, la escritura, la cultura, la danza, todas las formas de hacer la expresión de la vida humana llevada al arte, al arte. Tú con tu arte tienes y todos con nuestro arte tendremos, ¿verdad? El arte, Congreso de la Patria de la Cultura, el Congreso de la Patria del Deporte, el Congreso de la Patria de la Educación, un saludo a todos los educadores del país, a todas las comunidades de padres y representantes. Al profe. Ustedes nos le han dado un saludo al profe, ¿vale? ¿Cómo es el saludo al profe? No vale, el profe, el profe. Bueno, ustedes me perdonan lo insistente que voy a hacer en esta explicación que es para ustedes que son líderes y lideresas y deben tomar nota y deben hacer conciencia de este paso histórico que estamos dando. Yo les puedo decir compañeros Héctor Rodríguez, compañeros Ricardo, compañeras Yoneida, Aristóbulo, yo les puedo decir Isis, Ebedo, que esto que estamos haciendo del Congreso de la Patria, de esto, de la organización, consolidación, expansión del Congreso de la Patria en cada uno de los sectores del país, sin exagerar, les puedo decir, del Congreso de la Patria este año dependerá el futuro de la independencia y de la revolución bolivariana para los años que están por venir, porque el año 2016 es el año decisivo de la continuación de la independencia nacional, del socialismo bolivariano, del proyecto de Hugo Chávez. Así que lo que estoy llamando es a la máxima conciencia, no es cualquier tarea, compañeros, compañeras, compatriotas, hermanos, hermanas, camaradas, no es crear algo nuevo, es generar una nueva dinámica de lucha, de trabajo, de construcción, ya vamos a aterrizar en las tareas concretas de viviendo venezolano, pero cada uno debe tener su plan. ¿Cuál es el plan de todos? Aquí está el plan de la patria, hoy 11 de junio del año 2016 se están cumpliendo a esta hora cuatro años que el comandante Hugo Chávez presentó el plan de la patria por primera vez al pueblo de Venezuela cuando inscribió su candidatura presidencial el 11 de junio del año 2012. honor y gloria a Hugo Chávez que viva el plan de la patria. Aquí tengo el plan de la patria original que escribió de puño y letra el comandante Hugo Chávez. Yo lo recuerdo hace cuatro años un día como hoy cómo pasa el tiempo ¿verdad Aristóbulo? Cuatro años recuerdo su entusiasmo estaba enfrentando él ya tenía un año enfrentando una enfermedad terrible porque yo recuerdo también coincidencias de la vida fue un 11 de junio un año antes 2011 que fue operado por primera vez el comandante Chávez un día como hoy estábamos en La Habana en un encuentro bilateral entre Cuba y Venezuela y él tuvo que enfrentar esa enfermedad que se vino sobre él así que este es el plan común y sobre el plan común hay que hacer el plan específico de cada movimiento de cada congreso de la patria igualmente igualmente el congreso de la patria de la salud de todo el barrio adentro 100% un saludo a barrio adentro desde aquí desde el poliedro de Caracas a los médicos médicas enfermeros enfermeras paramédicos ayudantes comités de salud el congreso de la patria de los religiosos y las religiosas y aquí son bienvenidos todos aquí no hay exclusión todo aquel que tenga su fe y ore por su fe y se conecte con Dios y con toda la fuerza espiritual de la patria bienvenido al congreso de la patria de los religiosos y las religiosas que muy pronto vamos a instalar el congreso de la patria de la clase media el congreso de la patria de los empresarios y empresarias el congreso de la patria de la sexodiversidad el congreso de la patria de los adultos mayores y las adultas mayores el congreso de la patria de los movimientos distintos ecologistas, el congreso de la patria de los compatriotas con alguna discapacidad, el congreso de la patria de los campesinos y campesinas, el congreso de la patria de los pescadores y pescadoras, el congreso de la patria de los pueblos indígenas que nos reunimos hace poco y me dieron un bastón de mando traído del Amazonas, eso vino a reforzar aquellas que te conté, Yoneida, vino la fuerza india, mire lo que traigo ahora es candela, mira ya está el camarada, mira un aplauso a los pueblos originarios de Venezuela y de la América, el congreso de la patria de los afrodescendientes con sus tambores, su alegría, su optimismo ancestral, el congreso de la patria de los militares y las militares en reserva activa, un saludo desde aquí a la almirante en jefe y a todo el estado mayor del congreso de la patria, el congreso de la patria de los comunicadores y las comunicadoras, mire ahí están unas imágenes, imposible no comentar estas imágenes, hace exactamente cuatro años a esta hora llegaba el comandante Hugo Chávez con un mar de pueblo a presentar su candidatura presidencial y el plan de la patria en el Consejo Nacional Electoral, y ahí está el pueblo de siempre, mírenlo, un aplauso al comandante Hugo Chávez, donde quiere que se encuentre. ¡Que viva Chávez! Mira Aristóbulo, ahí está. La historia, la historia grande que hemos construido y la que falta por construir, Chávez lo dio todo, ¿verdad? Chávez dio lo único que tenía, su vida física, la entregó ¿por quién? Por el pueblo de Venezuela, y nosotros tenemos que dar toda nuestra vida a diario por continuar construyendo el ideal de patria grande que nos legó el comandante Hugo Chávez. Igualmente, el Congreso de la Patria de las Comunidades Internacionales que viven en Venezuela. Yo convoco a todas las comunidades internacionales que viven en nuestra patria. Convocos ecuatorianos, colombianos, peruanos, portugueses, italianos, españoles, árabes, la comunidad árabe, chinos, chinas, todas las comunidades internacionales, pronto vamos a instalar un Congreso de la Patria Bolivariana, solo para la participación de las comunidades internacionales que viven con nosotros en Venezuela. El Congreso de la Patria de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de los corredores. No me ponga esa cara, Ministro. El Ministro se asusta porque cree que le voy a decir, la próxima semana vamos a instalar pronto, profe, compañero, con los delegados de base, electos por todos los corredores del país, quiero instalar el Congreso de la Patria de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Porque cada uno tiene sus características particulares, sus tareas especiales. Y el Congreso de la Patria de Viviendo Venezolano tiene que actuar con sus experiencias, Isis, construyendo la nueva sociedad, en lo concreto el socialismo territorial, en cada comunidad, junto a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tenemos que ir consolidando una nueva vida, una nueva dinámica social, productiva, de cultura, de educación, de paz en todas las comunidades del país. Igualmente el Congreso de la Patria que instalamos el domingo pasado, el Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana. Felicitaciones a todos los agricultores urbanos que han surgido al calor de esta nueva fuerza productiva. Así que, es una gran tarea, 27 movimientos sociales, más de 150 columnas, millones y millones de compatriotas que deben ser convocados y llamados y llamados y llamados al trabajo, a la lucha, con nuestra agenda de lucha y movilización permanente y con nuestra agenda de gobierno y de construcción. Por ejemplo, yo le decía al ministro Manuel Quevedo, este poderoso movimiento que está empezando a germinar, a levantarse, hacía falta. Porque nosotros, a pesar de que el Comandante Chávez lo dijo mil veces, y yo lo dije mil veces también, la gran misión Vivienda Venezuela, en lo fundamental, se ha concentrado en construir lo material, lo cual es bueno. como dicen por ahí un amigo mío, malo no es. Un millón cincuenta mil viviendas, muy bien, aplauso, muy bien, pero no es suficiente, porque tiene que ser un millón cincuenta mil hogares que vivan en comunidades de paz, donde reine la cultura, el deporte, la alegría, la buena vecindad, la camaradería, donde reinen los nuevos valores de una sociedad. O lo hacemos nosotros, o no lo va a hacer nadie por nosotros. Por eso es que ahí se concreta la consigna hermosa de sólo el pueblo salva al pueblo, sólo el pueblo construye una nueva sociedad. Por eso era necesario que convocáramos el surgimiento de este poderoso movimiento. Y yo le decía al ministro Quevedo, y le decía a la vicepresidenta Isis Ochoa, compañeros, compañeras, ustedes, viceministros, presidentes de institutos, tenemos que consolidar hasta en el último urbanismo por pequeño que sea a que la gran misión construyó cinco viviendas allá, allá tenemos que ir. Que construyó veinte viviendas acá, allá tenemos que ir. No nos podemos quedar sólo en los grandes urbanismos, tenemos que ir hasta la última vivienda a tocarle la puerta y a decirle la patria te llama mujer, la patria te llama familia. Hasta el último rincón hasta el último rincón. Esa es la gran tarea. Porque ustedes saben que ha sucedido y sucede. El esfuerzo que se ha hecho es muy grande. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Primera vez en la vida en la historia de Venezuela yo no podría decir en la historia de nuestra América, pero por lo menos de Venezuela sí. Primera vez en la vida que se hace un plan para dar vivienda digna, humana, cómoda a millones de familias. Nunca antes esto se había hecho. Pero no sólo que se hace un plan, camaradas, hermanas, hermanos, sino que se cumple lo prometido, lo comprometido. La revolución ha cumplido lo que el comandante Chávez prometió hace cuatro años un día como hoy. Hoy podemos decir cumplida parte de la misión que prometimos. Nunca antes esto había sucedido. Pero lo material debe marcar las condiciones para ir a lo humano, a lo cultural, a lo espiritual. De nada vale que tengamos un urbanismo con doscientas, quinientas, mil apartamentos. Y nadie se conozca, nadie se hable. Llegué un grupo de delincuentes y se imponga por encima de la familia, como descubrimos con la OLP en algunos edificios, donde desalojaron familias enteras y convirtieron pisos enteros en antros de delincuencia, de prostitución o miento. o como ha sucedido. Yo lo he visto y me he parado, yo voy por la vía y me paro y llamo a los vecinos, vengan acá. Cuando le entregamos a ustedes estos edificios, hace año y medio, presidente, me dice alguien por allá, ¿y por qué todavía hay escombros aquí en las puertas? ¿Es que la comunidad no puede organizarse, limpiar los escombros, poner un parque, un columpio, poner un lugar para los niños? ¿O tiene que venir Maduro a hacerlo? ¿O tiene que venir Quevedo a hacerlo? ¿Ustedes están conscientes de esto que digo? Bueno, ha llegado la hora de mejorar, de ser mejores, de convertirnos en comunidad, es lo más grande que puede existir. Ustedes sienten amor por Chávez, ustedes sienten compromiso con su legado. Bueno, la mejor forma de demostrarlo es convertir cada urbanismo en una verdadera comunidad humana de paz, donde florezca la cultura, el deporte, la buena vecindad y la belleza espiritual de los valores, del amor, de la solidaridad. Y para eso hace falta, para eso hace falta trabajo, esfuerzo. por eso yo saludo la realización de este Congreso de la Patria. Pero apenas empieza hoy el trabajo, nosotros tenemos que consolidar una red de voceros y voceras de base en todos los lugares donde se ha construido viviendas para el pueblo, en todos los lugares donde existe la gran misión vivienda Venezuela. Y todos los voceros y voceras deben para hacer mejor su trabajo, levanten la mano a los voceros y voceras del urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela. Ustedes son una vanguardia que debe ir ampliándose ¿verdad? Y deben asumir las tareas en cada urbanismo. Lo primero que tienen que hacer es formarse Ministra Isis Ministro Quevedo por todas las vías que tenemos de videoconferencia Fast Time Twitter Facebook ¿Quiénes de ustedes tienen cuenta de Facebook? ¿Quiénes tienen Twitter? ¿Quiénes tienen correo electrónico? Es más sencillo ahora Isis vamos a desarrollar a partir de esta semana un programa de formación para líderes de la gran misión vivienda Venezuela adaptada a las condiciones de las tareas que ellos tienen que asumir para prepararlos a las Pero además, debemos hacer una agenda de trabajo. Primera tarea, la formación. Educación. Educación, acción. No es una educación libresca, donde vamos a ir dos meses a leer libros y abandonamos la acción. No, es educación, acción. Formación, acción. Aprender haciendo, como hizo Olga. ¿Verdad? Aprender haciendo y enseñar haciendo. Hacer, aprender, aprender, hacer. La gran escuela de la revolución es la calle, es la lucha. Es el diálogo permanente. Es el trabajo. Segunda gran tarea, cumplir una agenda. Una agenda para que la comunidad establezca los consejos comunales, los consejos de los vecinos en todos los urbanismos del país. Tenemos que proponernos una meta. Una meta. Y yo digo, del primero de julio al 31 de agosto. 60 días, le propongo. 60 días para conformar todos los consejos comunales de todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Para hacer todas las asambleas. ¿Ustedes están de acuerdo? Ha aprobado 60 días de trabajo continuo a partir del primero de julio. Y vamos a ayudarnos mutuamente. Vamos a ayudarnos. La organización es vital para ir resolviendo diversos asuntos. Lo primero, poner bonito todos los urbanismos. No puede haber un urbanismo que se deteriore. ¿Ustedes dejan que su casa por dentro se deteriore? ¿Ustedes dejan de limpiar su casa un mes? ¿Y por qué dejan de limpiar los urbanismos por meses y años? Es mi pregunta. No para ustedes que lo hacen bien. Aquí a veces pasa como en la misa. Uno va para la misa todos los domingos y el curo le cae a Pablo Pérez al que va para la misa. Y pagan justo por pecadores, ¿verdad? Tratemos de ser justos, pues. Pero es una pregunta que hago. Lo primero, poner bonito, funcional y mejorar los urbanismos que tanto esfuerzo costó construirlos para entregárselos a ustedes en propiedad. Es la primera gran tarea. Y cuenten con nuestro apoyo. Pero no se pongan a depender de que si me mandaron tal cosa, tal cosa. No vale. Tomen la iniciativa. Y ustedes mismos con un machete, con una escardilla, corten el monte por aquí. Corten el monte por allá. Pinten una pared por aquí. Convoquen a la juventud. Háganlo en comunidad con los niños, con las niñas, los sábados, los domingos. Trabajo voluntario. ¿Ustedes creen que se puede? ¿Ustedes lo han hecho? Felicidades. Los felicito. Vamos a sentarnos que estamos dialogando. Diálogo nacional. Aquí sí hay diálogo. No haya con Mr. Alub que se niega a dialogar, Mr. Alub. Mr. Alub está pelando, Mr. Alub. Bueno, ese es otro tema. Después de hablar de estos temas, yo voy a despedir de la cadena porque quiero enseñar algunas cosas que no debo enseñar en cadena, pero que ustedes deben saber. Así que no se muevan de allí. Al terminar esta parte de la cadena, voy a enseñar unas cosas. Invité a Jorge Rodríguez. Trajimos pruebas. Ay, papá. Ya les voy a enseñar algunas cosas. Entonces. Un tema muy importante, además de poder bella, es que todos los urbanismos deben tener su plan cultural, su plan deportivo. La cultura tiene que estar allí, la música, las danzas, el teatro, la parranda, la escritura, la poesía, el muralismo. Tendríamos brigadas de murales. Imagínense ustedes que en cada que veo, oísis, imagínense ustedes el milagro. Porque eso lo podemos aprender sencillo. Que en todos los urbanismos tengamos brigadas muralistas. Y la juventud organice, Héctor Rodríguez, brigadas muralistas. Tendríamos miles de brigadas muralistas haciendo murales patrióticos, embelleciendo con murales ecológicos, pintando el rostro de Bolívar, sus pensamientos, el rostro de Chávez, en todos los muros. ¿Ustedes creen que eso es posible? Vamos a hacerlo. Eso es una belleza. Y de repente se va un sábado entero y agarra un paredón de esos que hay por ahí a veces feos. Lo pinta. Y al final de la tarde ya está contento tomándose un refresquito. Un papelón con limón. ¿Verdad? Y ve un mural bien bello con el rostro de Bolívar. Y un pensamiento del libertador que diga, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de hambre la América en nombre de la libertad. Simón Bolívar, 1826. Y todo el que pase por ahí ve el pensamiento de Bolívar en la pared. Una pared viva con el pensamiento y el rostro de Bolívar. O un mural con el rostro de Chávez. Con algún pensamiento de él que le diga así, viéndole a los ojos, compatriota, lo di todo por ti. Ahora te toca a ti defender y salvar la patria para nuestros hijos. Hugo Chávez, ¿no les parece una cosa útil, bonita, chévere? Y una tarea ineludible, la tarea económica productiva. Yo los invito, poco a poco pero aceleradamente. No poco a poco como una tortuga, poco a poco como una gacela, poco a poco como un tigre. Ir desarrollando diversas habilidades productivas de la comunidad. Y ustedes saben que pueden contar con los créditos y el financiamiento del gobierno bolivariano para todas las iniciativas productivas que ustedes desarrollen en cada urbanismo. O sea conformar una red de mujeres costureras que hagan pantalones, camisas, trajes de baño, chores, franelas, gorras, banderas. O ustedes mismos, limpiando un terreno aquí, un terrenito allá, ustedes mismos empiecen proyectos productivos para que la propia comunidad produzca allí en el seno del urbanismo todo lo que necesita la comunidad para alimentar a la familia. Yo he visto con estos ojos milagros. Comunidades que nunca habían producido ni una compotica de carabotas, de esas que le mandan a uno en la escuela. ¿Ustedes la han visto? Esa compotica que uno mete una carabotica, bueno. Yo he visto comunidades aquí urbanas en Caracas y en Barcelona que están produciendo tomate, cebolla, pepino, pimentón, cambures. Antes no producían nada. Y ya he visto comunidades, y yo voy a apoyarlo porque tengo un plan especial para instalar ya, 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 mil gallineros en mil comunidades que me lo pidan para que produzcan sus huevos, su ñema. Y no dependan de nadie. Y si tienen un espacio por allá, tienen sus animalitos también. una revolución cultural productiva, una revolución cultural productiva, hecha con nuestras manos y convertirnos de seres consumidores dependientes en seres productivos útiles para la familia, para la comunidad, para la sociedad en su conjunto. Venezuela necesita una revolución cultural productiva. Y los únicos que podemos hacer esa revolución somos nosotros, los revolucionarios, los chavistas, los bolivarianos. Y yo llamo, sin algún espacio, nosotros podemos plantearnos grandes objetivos. En el campo de la agricultura urbana y la revolución cultural productiva es en la gran misión Vivienda Venezuela y en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Son los grandes espacios de la revolución cultural productiva, de la revolución de la agricultura urbana. Hay que asumirlo como una tarea central, vital, al lado de la constitución y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Desde aquí le envío mi saludo solidario y mi felicitación a todos los CLAP del país que andan activados, trabajando por la comunidad. Frente a la guerra económica, revolución cultural productiva. Frente a la guerra económica, agricultura urbana, agricultura extendida de los campos. Frente a la guerra económica, comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. ¿Quién va a poder más? ¿La guerra económica o la patria de Bolívar? ¿Quién va a poder más? ¿La guerra económica o el pueblo luchando y el pueblo produciendo, el pueblo trabajando? ¿Quién va a poder más? Yo los llamo a ustedes a ganar esta batalla. A que nos empoderemos, como dijo Yoneida, nos empoderemos, no perdamos tiempo nunca, vayamos con una sonrisa, la sonrisa que sale del alma del que lucha y siente la felicidad de ser útil a la patria en un momento histórico. Hoy, son un millón cincuenta mil familias. Yo sueño, y todo lo que yo sueño, gracias a ustedes, lo hacemos realidad. Yo sueño, el 31 de diciembre de este año, que ya sea un millón quinientas mil familias beneficiadas, protegidas y amadas por la gran misión Vivienda Venezuela. Un millón quinientas mil familias. Los sueño todos los días. Y comparto mis sueños con el general Quevedo, con Isis, con Aristóbulo y con ustedes. Quisieron privatizar con una ley inmoral e ilegal. No pudieron, pero ya sabemos sus intenciones. Creo que fue Carmen que lo dijo. No, no, no fue Carmen. Fue alguien de ustedes que lo dijo. Yo lo vi por televisión como a las diez, once de la mañana. Los periodistas, creo que Boris Isaguirre está aquí, ¿no? Boris Castellano, perdón. No, no es Boris, es el flaco. Ahí está, míralo. ¿Cómo te llamas tú? Luis Araujo, la noticia. Luis Araujo, un aplauso a este muchacho, mira. Joven periodista. Él hizo varias entrevistas a las diez, a las once de la mañana, a las doce, mientras se preparaba la asamblea. En el poliedro, el poliedrazo. Y una de ustedes, una mujer de ustedes dijo, bueno, tuvimos un traspié el 6 de diciembre, dijo. Alguna gente se confundió, sí. Porque la guerra económica busca ostinar a la gente, confundir a la gente, cansar a la gente. Y yo les tengo que decir lo que dijo esta mujer. Pero ya hemos sacado las lecciones del 6 de diciembre y sabemos que no nos podemos cansar, que no nos podemos rendir, que tenemos que seguir batallando todos los días hasta que triunfemos por encima de la guerra económica. Más temprano que tarde tengamos una secuencia de victorias, una acumulación de victorias. Y ellos no quieren. Ellos no quieren que se sigan construyendo viviendas para el pueblo. Así que fíjense ustedes, en la misma medida que consolidemos lo que ya hemos hecho, le vamos garantizando el derecho a tener su vivienda digna a casi 2 millones de familias venezolanas que están esperando, sueñan y van a tener su vivienda porque así lo juro, todas las familias venezolanas van a tener su vivienda de la gran misión vivienda venezuela. Así lo juro y así lo voy a cumplir. Ahora, fíjense, este es una tarea central y hay que irla activando, cumpliendo. Hay que aprender a dialogar bien. Es lo que los líderes y las lideresas deben cumplir y aprender cada vez más. Diálogo, diálogo, paz, paz en la comunidad, diálogo. y hay que convencer con las razones, con los argumentos y con el ejemplo, convencer con el ejemplo. No hay cosa que hable más claro que el ejemplo porque puede venir un tipo como Mr. Alup. Llega Mr. Alup. ¿Alguien le puede creer a Alup cuando habla del pueblo? ¿Alguien le puede creer cuando habla que él quiere paz? ¿Alguien le puede creer a Mr. Alup cuando habla que quiere prosperidad y desarrollo para el país? Porque él habla con su mal ejemplo. El ejemplo lo es todo y ustedes tienen que hablar haciendo con el ejemplo. Todos tenemos que ser así. Un día bien, otro día mejor. Y cuando uno comete un error, reconocerlo e inmediatamente superarlo. Un nuevo liderazgo necesita Venezuela desde la base, desde la profundidad, desde las catacumbas del pueblo. Así como los cristianos se fueron a las catacumbas a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se tienen que ir como apóstoles de la verdad a las catacumbas del pueblo a llevar la verdad de la revolución socialista, humanista, cristiana y chavista de Venezuela. A las catacumbas profundas del alma nacional y dialogar con el pueblo y decir que lo que ha hecho la revolución en todos los ámbitos, pero particularmente en materia de vivienda, jamás lo hizo nadie y jamás lo haría nadie si algún día la revolución sufriera un traspiés. Como dijo nuestra amiga Carmen, jamás ni más nunca vendría nadie a abrazar y a darle al pueblo su amor y su apoyo como lo hizo Chávez y como continúo yo junto a Chávez haciéndolo para nuestro pueblo, jamás ni nunca volvería, nunca en la vida, nunca. Si no veamos los ejemplos donde la derecha ha retomado el poder, ¿qué han hecho la derecha? Votar a los trabajadores, quitarle el derecho a los jubilados, reprimir al pueblo. En Brasil acaban de eliminar el programa de vivienda similar a la gran misión vivienda de Venezuela, lo eliminaron. Se acabó y ahora están amenazando en acabar lo que en Brasil es barrio adentro. Pero eso fue así en tiempo récord, no habían pasado una semana y ¡rack! de un plumazo porque ellos cuidan esos negocios. La derecha son puros grupos de negociantes, son puros grupos de negociantes, grupos económicos y ahora la derecha internacional que son tan perversos más que ellos los captaron, los financian y los tienen de esclavos. La derecha española tiene colonizada a la derecha venezolana y los ha esclavizado a su dinero, a sus mandatos. Si aquí ellos tomaran el poder no gobernaría Mister Alud, gobernaría la derecha española y vendría por las riquezas de Venezuela ahora ellos viven allá se están chuleando a la oligarquía española. Tenemos que tener conciencia de todo esto. ¿Qué dice? Miren ese cartelito. Miren, tenemos que tener conciencia de todo esto y llevar la conciencia al máximo nivel que es el pueblo. Ir a las catacumbas no se les olvide como fue el pueblo de Cristo ir a las catacumbas del alma de la conciencia del sentir y ir con el ejemplo con la lucha. Esta fuerza que nosotros tenemos no la tiene nadie en este país. Miles y miles y miles de líderes con moral con ideología ahora les estaba diciendo imagínense ustedes ya tenemos un millón cincuenta mil viviendas entregadas llave en mano se dice fácil hay que ver lo que ha costado eso en cabilla cemento trabajadores mano de obra hombres mujeres sueño este año como le decía sueño en llegar a un millón quinientos mil llueve truene o relampaguee mister alud no vas a impedir que lleguemos a un millón quinientos mil viviendas mister alud mister alud de la violencia mister violencia mister racismo mister odio cuando digo mister violencia digo mister alud cuando digo mister racismo digo mister alud ahora si contáramos la meta de tres millones a partir de hoy 11 de junio del año 2016 nos tocaría 2017 2018 y parte del 2019 para construir terminar y entregar un millón novecientos cincuenta mil nuevas viviendas son un millón novecientos cincuenta mil familias venezolanas y hay una tarea especial que les pongo yo sé que es mucho trabajo pero nosotros estamos hechos para esto miren camaradas y camarados escucha camaraditos y camaradotes y camaraditas silita un saludo a silita vale no la he saludado hoy silia flores de maduro primera combatiente silita bonita que bonita es la mujer venezolana verdad que hermosa es la mujer bolivariana que hermosa es la mujer chavista que viva la belleza de la mujer chavista bolivariana y patriota yo le tengo una canción a silia silita bonita silita bonita además la belleza de silia cuando digo silia digo todas las mujeres es una belleza auténtica natural es la belleza del alma pura es la belleza de la humildad no es la belleza de los que resprecian a los demás es la belleza de reconocer en las otras mujeres gente igual a uno es la belleza de la igualdad es la belleza de quien siente la patria quien ama la patria quien lucha por ella es una belleza pura transparente verdadera auténtica la de ustedes mujeres siéntanse orgullosas de la belleza de la belleza que llevan en el alma y que expresan en su mirada en su sonrisa en su rostro siéntanse orgullosas mujeres bolivarianas nosotros las admiramos las admiramos verdad aristóbulo admiramos a la mujer bolivariana es una mujer especial porque no es una mujer que odia primero no odia la mujer bolivariana ama segundo no desprecia a ninguna otra mujer ni a nadie respeta la mujer bolivariana respeta y tercero no anda no se deja dominar por nadie la mujer bolivariana es una mujer libre que sale a la calle a trabajar y a hacer lo que hay que hacer por la patria que viva la libertad de la mujer no es una mujer esclava de nadie y puedo decir mucho más de la mujer es una mujer que se hace respetar en el amor y cada vez más cada vez más porque la oligarquía tiene una visión de la mujer esclava esclava del marido esclava de la violencia la oligarquía tiene una visión de la mujer que imita la belleza del norte y que se sienten acomplejados y no son igualitos al patrón de belleza que el norte y Hollywood impone no la mujer bolivariana es una mujer libre por eso es más bella infinitamente más bella que cualquier otro formato que se nos quiera imponer valga el comentario pues todo esto dado que he saludado a Silvia a Silita la bonita bueno entonces miren la tarea no me quiero extender más en esta fase la tarea nosotros tenemos que entregar desde ya lista en mano todos los urbanismos que estamos construyendo y que están en fase avanzada ya de arreglo de terreno de bases y de construcción son más de 600 mil viviendas proyectadas yo quiero iniciar una nueva fase Aristóbulo Isturi como vicepresidente ejecutivo de entrega de terreno y de entrega de documentos de todas las viviendas en construcción al pueblo de Venezuela que le corresponde cada edificio cada casa de aquí en adelante para que ustedes desde ya desde ya participen camarada ministro general quevedo como hizo Olga 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 como hizo Olga que participó desde el primer día en que se les asignó el terreno yo quiero asignar todos los terrenos que ya están visualizados entregarlos con su papel de propiedad desde ya ustedes están de acuerdo aprobado nuevo plan de asignación de vivienda para todos y toda la familia y eso fíjense camaradas y camarados camaraditas y camaraditos eso eso y y todo el equipo de la vicepresidencia del socialismo territorial desde ya el sueño de Chávez que es el sueño mío y el sueño de todos es que como Olga si usted un grupo de 100 familias 150 yo les digo o les decimos o nos decimos ese es el terreno ese es el terreno este es el proyecto estos son los recursos desde ya vamos a sentarnos desde ya ustedes nosotros empezamos a formar esa familia desde ya nace la comunidad sembramos sembramos los valores desde ya porque yo sé que ahí va a quedar mi apartamento mi casa el capitalismo lo hace engañosamente hay gente que ha pasado 5 6 10 años y ha dado una cuota inicial una segunda y una tercera le ponen un aviso y le dicen tú vas a vivir ahí pasa todos los días y ve la foto y nunca se concreta el sueño ¿verdad? a ti te pasó yo quiero desde ya definir todas las viviendas en construcción en primer lugar y todos los terrenos y proyectos ya definidos definir las familias viviendo venezolanos que van a ir allí para que empiecen a forjarse para que se incorporen al proyecto para que se conviertan en constructores de su futuro esa es la magia de la gran misión vivienda venezuela esa es la fuerza de la gran misión vivienda venezuela les digo por ejemplo yo lo estoy haciendo desde hace unos dos años un año y medio dos años Silvia y yo decidimos mudarnos a una casa de la gran misión vivienda venezuela escuchen escuchen el chisme vale escuchen bueno no les voy a contar a ustedes les cuento a ellos nada más mira un juguito de mango con permiso de ustedes fuego mango mango miren miren un mango apareció un mango escuchen lo siguiente se lo voy a contar a ustedes no se lo digan a nadie miren Sible y yo que no sepan aquello hace dos años nos incorporamos a un proyecto de la gran misión vivienda venezuela hace dos años más o menos Silvia y hemos participado en la medida que el tiempo me da siempre y yo he experimentado en mi mismo la belleza de ser parte de la gran misión vivienda venezuela y de ver con mis manos como se levanta ese proyecto donde muy pronto me voy a mudar y voy a vivir como viven las familias de la gran misión vivienda venezuela así que yo seré parte del congreso de la patria de los viviendos venezolanos yo seré igual que ustedes espero que muy pronto porque a veces hay problemas no llegan a la cabilla no llegan yo soy un ciudadano igualito y me siento muy feliz de haber tomado esa decisión hace un tiempo y muy pronto será Aristóbulo me entregará la llave pues o uno de ustedes ¿verdad? cumpliendo todos los requisitos que hay que cumplir y luego pagando las cuotas que me obliga la ley que dejó el comandante Chávez todos debemos pagar nuestra vivienda para que tengamos el dinero para construir la vivienda para el resto del país el resto de la sociedad el que no pueda se le entrega no hay problema con el plan hogares de la patria Aristóbulo el que no pueda y se compruebe que no pueda tome su vivienda con su propiedad y ahí vive con su familia pero el 95% puede podemos paguemos paguemos nuestra cosita todo eso va sumando en el fondo Simón Bolívar y todo ese dinero ¿para quién es? para Ramos Aluc para construir más vivienda así que es muy importante el Congreso de la Patria Isis debe tener entre sus planes principales el futuro ustedes ya son presentes ahora hay que construir para el futuro hay que garantizar el futuro de las familias que aún no tienen su propiedad ustedes creen que una familia clase media o trabajadora puede salir al mercado capitalista comprarse un apartamento como el que tienen ustedes ¿cuánto cuesta un apartamento de 72 metros cuadrados tres habitaciones dos baños sala cocina y un espacio bonito afuera ¿cuánto cuesta? 60 millones 80 millones 100 millones eso también vamos a regularizarlo yo ya he pedido un trabajo un estudio se está haciendo debemos regularizar el llamado mercado secundario para que toda la familia venezolana tenga acceso justo a ese mercado ¿qué es el mercado capitalista? ¿qué sería de la vida de la familia venezolana si la dejamos en las manos del mercado capitalista? regresaría otra vez el estado de orfandad de olvido y de abandono como pasa en España mientras nosotros hemos entregado un millón cincuenta mil viviendas en el mismo periodo de tiempo en España han desalojado desahuciado de sus viviendas a quinientas mil familias la sacan para la calle a carajazo limpio la sacan a palo a patada ese es el capitalismo español que quieren imponer en Venezuela esta derecha de Mister Alup y compañía pero no solo las expulsan las desalojan sino que quedan con la deuda tienen que seguir pagando en la calle la deuda de la hipoteca y si se muere le queda la deuda a los hijos capitalismo capitalismo más nunca capitalismo en la vivienda venezolana así que camarada estas son tareas primordiales vitales que yo quiero que asumamos miren tan importante como tener los recursos como tener el dinero como tener los materiales como tener los proyectos como tener los terrenos tan importante como tener las empresas como tener la mano de obra es construir el congreso de la patria con los voceros con las voceras y con la participación de todo el pueblo y de toda la familia de la gran misión vivienda Venezuela es quizás más importante lo humano y lo espiritual que lo propiamente material que de por sí ya lo hemos venido resolviendo así que colóquenlo en su agenda pregúntense todos los días todos los días preguntémonos ¿dónde está el socialismo? ¿dónde está el humanismo? ¿dónde está la nueva sociedad? ¿dónde vivo? ¿dónde trabajo? ¿dónde estudio? ¿dónde está en mí? mírense al espejo todos los días y vean si en el espejo surge su rostro de hombre de mujer mejor que ayer vean en el espejo que rostro se dibuja y yo estoy seguro que con el esfuerzo colectivo el amor empeñado y sobre todo así lo creo así lo creo firmemente el liderazgo de la mujer venezolana nosotros vamos a consolidar el congreso de la patria de los viviendos venezolanos como el más poderoso de todos los congresos de la patria que he convocado y que han surgido en esta etapa de la revolución del año 2016 así lo creo y así lo siento así que queda instalado y aprobado el plan del congreso de la patria de viviendos venezolanos felicidades despido la cadena nacional de radio y televisión y nos quedamos en transmisión especial para informarle de temas candentes de la vida del país que ustedes deben saber y así que vamos a despedir a toda Venezuela con nuestro grito de esperanza y de amor gracias Chávez por todo lo que le has dado a nuestro pueblo a cuatro años del plan de la patria vamos a colocar el video para despedir el video que arrancó el acto de hoy y antes de colocar el video decimos desde el congreso de la patria de viviendos venezolanos Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista que viva el congreso de la patria que viva Chávez que viva la gran misión vivienda Venezuela muchas gracias Venezuela las viviendas que se construyeron en el pasado eran las famosas cajitas de fósforo que no las terminaban de 1928 a 1998 en este país 70 años en 17 años de revolución hemos construido un millón 586 mil viviendas para el pueblo dignas decentes cómodas bonitas justas continuando la obra del comandante Chávez récord mundial cuando nosotros construimos un apartamento vemos a un niño jugando vemos el derecho a la familia a la felicidad es la lucha entre el humanismo y el capitalismo y se los juro que cuando llegue el 31 de diciembre este año entregaré la llave un millón 500 mil de la gran misión vivienda Venezuela a mi no me va a parar nadie carajo se los juro por mi vida esta revolución no la va a parar nadie ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria continuamos en el congreso de la patria ahora en transmisión especial saludando hemos tomado importantes decisiones y bueno hay que echar con mucho empeño el resto para que todo esto vaya instalándose Héctor Rodríguez yo quisiera que Héctor bueno Héctor que has encontrado que has encontrado tú en tu recorrido por el país en la instalación del congreso de la patria Héctor Rodríguez Castro coordinador nacional del congreso de la patria bueno buenas tardes presidente felicitaciones al equipo de la misión vivienda los líderes y las lideresas de cada uno de los urbanismos de los comités de tierra urbana de los entes y los equipos humanos constructores de verdad que es impresionante el esfuerzo que hemos hecho el esfuerzo que ha hecho la revolución yo en todas las intervenciones resumo en tres cifras para no hacer un informe de gestión lo que nos hace sentir orgullosos de ser chavistas un millón de viviendas tres millones de pensionados y diez millones de estudiantes son un resumen de las cifras contundentes de lo que ha avanzado la revolución para vivir con dignidad y esto lo repito presidente porque la oposición queriendo poner el mundo patas para arriba como decía Galeano vive mintiendo y mintiendo y mintiendo de todos sus espacios diciendo que la emergencia económica que estamos viviendo no es producto de la baja de los ingresos petroleros que bajaron de 3.500 millones de dólares mensuales a 100 millones yo quiero hacer una pausa para felicitarlo por el esfuerzo que ha hecho usted ser presidente después de Chávez es suficientemente difícil pero además hacerlo con una baja de los ingresos de 3.500 millones de dólares a 100 demuestra la capacidad del liderazgo la capacidad gerencial y el esfuerzo extrahumano que usted está haciendo para que esta revolución este país siga adelante sin que se pare una escuela sin que se cierre un CDI sin que se aumente la edad de pensión y además retándonos a construir más viviendas yo sé que usted se siente muy orgulloso de lo que hemos logrado en tiempos de Chávez pero también sé que no se siente conforme que seguirá luchando hasta que todo nuestro pueblo viva con dignidad hasta que todo nuestro pueblo viva una vivienda digna es más hasta que el pueblo más opositor en un barrio viva una vivienda digna sus hijos estudien con las canaimas y sus abuelitas tengan pensión es el sueño de una revolución hacer que todo nuestro país viva con dignidad y en este esfuerzo esta tarea que usted nos ha dado de construir el Congreso de la Patria hemos conseguido lo que son la esencia de lo que es ser bolivariano de lo que es ser chavista hay mucha gente en el chavismo que nos pregunta bueno qué vamos a hacer ahora cuál es la línea cuál es la tarea pero también hay mucha gente de la oposición algunos con maldad algunos amenazantes que preguntan bueno qué van a hacer ahora que la cosa está difícil la respuesta está en lo que hemos encontrado en el Congreso de la Patria lo que vamos a hacer ahora presidente es lo mismo que hemos hecho durante los últimos 500 años el chavismo no es una coyuntura electoral es una fuerza histórica es una fuerza política que ha demostrado en su fuerza histórica en la lucha en la fuerza de nuestros caciques de nuestros afrodescendientes de nuestros libertadores de nuestras guerrillas de los 60 de nuestros sectores del poder popular en los 90 de las miles de batallas que hemos tenido que en cada coyuntura nos ponemos a la altura de esa dificultad y la superaremos lo que vamos a hacer ahora los bolivarianos los chavistas en estos tiempos de dificultad es crecernos es poner el pecho es cruzar los Andes en Alpargatos de nuevo para conquistar las nuevas victorias es lo que hemos encontrado presidente un pueblo valiente un pueblo que se siente retado a sí mismo y que dice yo doy un paso al frente pongo mi pecho y nos crecemos colectivamente para superar esta coyuntura y superar todas las coyunturas que vengan algunas positivas otras no tanto eso es lo que le toca hacer una fuerza histórica una fuerza política así que hemos encontrado mucha fuerza muchas ganas de batallar en las tareas que usted ha dado en la batalla productiva en la batalla política en la batalla en el terreno por la seguridad de nuestro pueblo hay un pueblo desplegado siéntese presidente que tiene un pueblo que lo acompaña un pueblo que está batallando y un pueblo que además no está batallando en actitud defensiva un pueblo que está batallando en actitud ofensiva un pueblo que está batallando para vencer para las victorias esta dificultad la vamos a superar y la superaremos y seguiremos construyendo para que todo el mundo viva con dignidad con felicidad con alegría y hagamos realidad el proyecto de Bolívar y Chávez muy bien querido hermano Héctor Rodríguez diputado de la patria bueno fíjense ustedes el día de ayer la presidenta del consejo nacional electoral dio los resultados de la primera parte para solicitar la solicitud de la posibilidad de un referéndum consultivo que pretende ser revocatorio dio los resultados que ya la comisión presidencial encabezada por el compañero Jorge Rodríguez un aplauso a Jorge Rodríguez por la labor que cumple diariamente ya nos había adelantado oficialmente el poder electoral como poder público del país ha dicho que los proponentes responsables jurídicos de lo que han llamado las firmas para solicitar el referéndum presentaron 600 mil firmas chimbas ustedes sabían vamos a ser sinceros aquí vamos a hacer una encuesta aquí levanten la mano a los que no sabían esto los que no sabían que ayer se informó esto mira Jorge la mitad de compatriotas que están aquí que son bien informados verdad quiere decir que la mayoría de este país los medios de comunicación le ocultan la verdad por eso nosotros tenemos que todos los días hacer un esfuerzo comunicacional es muy grave que estos políticos de la derecha le hayan presentado al poder electoral un paquete podrido con 600 mil firma chimba otra vez esto acarrea responsabilidades jurídicas penales administrativas y me ha informado el doctor Jorge Rodríguez que los movimientos nacionales en todas en todas las regiones van a proceder a demandar judicialmente a los proponentes del referéndum por falsificar su firma y por este acto jurídico fraudulento a la carga digo yo a la carga jurídica a la carga legal a la carga constitucional a la carga institucional es lo primero que tengo que decir pero además casi 11 mil muertos y esto es más grave porque los proponentes del referéndum han dicho que ellos lo declararon nadie los obligó a declarar ellos declararon que ellos le hicieron una auditoría y que era impecable todas las firmas que estaban entregando tienen doble responsabilidad jurídica porque ellos pudieron haber presentado esas cajas y quizás su defensa hubiera sido no es que no las audité porque estaba apurado pero ellos no las entregaron y declararon que eran impecables los acaban de coger con los kilos como se dicen están cogidos con los kilos ríndate ríndate ríndete bandido mister alud no mister alud se hace el loco sabe mister alud jadeco entonces él se hace el loco él no se presenta él no asume ríndate ramos alud firmó sí presidente ustedes saben que el 60% de los diputados de la oposición no firmaron las planillas para solicitar el referéndum 60% y jorge rodríguez tiene otra sorpresa sigamos casi 11 mil muertos hay compatriotas de 111 años 112 años 128 años ya las familias se han contactado con nosotros y van a proceder a incorporarse a la demanda judicial contra los responsables que entregaron este paquete podrido ilegal y fraudulento además tres mil tres mil ¿cómo lo puedo decir jorge? tres mil enjuiciados 1335 1335 perdón corrijo mil escuchen esto 1335 condenados por la justicia venezolana por delitos como narcotráfico violación homicidio atraco etcétera etcétera secuestro 1335 condenados condenados de la justicia esa fue la auditoría que hicieron bueno ahora el CNE continúa la revisión de la firma se hizo una primera revisión 600 mil chimbas el CNE como vamos a explicar ahora escuchen bien camarada ahora cantamos las canciones pero escuchen bien esto por favor si si estoy de acuerdo con eso pero vamos a escuchar esto primero ahora que va a suceder el CNE anunciado del lunes que viene al viernes viene un proceso para que todos los venezolanos nos busquemos en la lista que ha sido publicada por el consejo nacional electoral la lista es pública toda la lista de un millón trescientos veintiséis mil firmas que van a la prueba primera prueba la de la ciudadanía por ejemplo Nicolás Maduro ayer me busqué la lista es pública ellos decían que la lista no va a ser pública es pública ahí está un millón trescientos veintiséis mil ustedes pueden buscarse ya les vamos a explicar cómo yo metí mi cédula 5 8 9 2 4 6 4 5 millones ya hay muchachos que tienen cédula 30 millones porque tú te ríes tu cédula ¿qué número es? ah 16 ¿tú? 16 bueno yo soy 5 millones orgulloso pues 53 años bien vivido no voy a preguntar ¿qué número es la del profe? 686 mil la del profe es 630 mil de una vida llevada de manera digna decorosa y bien vivida ¿verdad Aristóbulo? y ahora es que tiene que dar entonces en segundo lugar la lista ahora es pública la lista que pasó esta primera prueba ahora viene la segunda prueba yo quiero que todo el mundo esté consciente porque ellos trataron de incendiar el país y no lo pudieron incendiar y aquí no va a haber chantaje que valga si cumplen sus requisitos el referéndum revocatorio será el próximo año y punto si no cumplen los requisitos no habrá referéndum revocatorio y punto y debemos respetar lo que diga el poder electoral salga sapo salga rana si el poder electoral dice en el transcurso de este año han reunido los requisitos y nosotros hemos hecho nuestras actuaciones judiciales y el poder judicial y el poder electoral dicen sí el referéndum revocatorio será en el mes de marzo del próximo año iremos al referéndum revocatorio y lo ganaremos con el pueblo en la calle una vez más tengo la fe la confianza y la certeza de que así será el día que lo pongan del próximo año lo ganaremos ahora si los poderes públicos el poder electoral dice no cumplieron los requisitos constitucionales legales y reglamentarios palabra sagrada y en paz el país debe acoger esa decisión soberana del poder electoral y de los poderes públicos ¿verdad? bueno en segundo lugar metí mi cédula 5.892.464 no firmó yo dije bueno por lo menos no me falsificaron la mía ahora ¿ustedes están seguros que no falsificaron las firmas de ustedes? ¿ya lo metieron? ¿ya lo metieron? la cédula ya va bajen la mano ya va levanten la mano los que no han metido la cédula todavía ah está bien vamos a ver un video tenemos un video para que toda Venezuela sepa donde está la lista pública de los que supuestamente firmaron y puedan revisarse para que del lunes a viernes ustedes vayan y retiren su firma se ha sido falsificada adelante video firmas chimbas muertos filmando delincuentes sentenciados no te dejes meter en el fraude usted tiene la posibilidad de impedirlo ¿cómo? ingrese en la página del CN luego ubique en la pantalla la opción para la validación y exclusión de registro si al incluir su cédula usted aparece como firmante y no lo reconoce descargue la planilla de solicitud de exclusión de registro llénela y entréguela en la oficina regional electoral de su estado donde exigirá su copia y verificará que contenga el código de recepción la MUD es un fraude no te dejes engañar muy bueno bueno ahí está pues todo constitucional todo transparente y todo democrático si de un millón novecientas mil firmas el treinta y un por ciento eran chimbas que quedará de lo que queda el resto allí un millón trescientos así que el segundo paso es revisarse todo el mundo yo todos los días mañana el lunes Cristóbulo el martes voy a estar chequeando en todas las VCH todos los CLP todos los consejos comunales todos los congresos de la patria toda la familia todo el mundo a revisarse no al fraude no al fraude no al fraude todo este proceso es público lunes a viernes segundo sedazo vamos a ver cuántos salen ya esta semana el lunes metemos las demandas y tendrá que responder tendrá que responder el señor Caldera el señor Capriles Alup y los demás adecos y copellanos que andan con él esto es legal legal si usted agarra un cheque aunque ya no se usen y falsifica una firma y lo presenta en un banco va preso y si usted falsifica 600 mil firmas para intentar sacar a un presidente de la república que debe ir eso tiene responsabilidades penales administrativas civiles de todo tipo todo el mundo a revisarse el tercer paso será desde el lunes 18 no el 24 viernes no 23 será en la semana que viene arriba ¿verdad? y ya será que tendrán que ir a confirmar sus firmas los que pasen a la tercera fase todo esto se hace para garantizar que no vuelva a haber un fraude como hubo un fraude hace 12 años que se convocó el primer referéndum y el comandante Chávez lo aceptó para que ellos vinieran a la democracia y al respeto y cuál fue la respuesta de la derecha comandante Chávez ganó con el 60% y Ramón Jalud salió a denunciar fraude y dijo que en 24 horas iba a presentar pruebas han pasado 12 años y no ha presentado una prueba porque no puede presentar ninguna prueba fue una victoria impecable y el sacrificio que hizo el comandante Chávez de irse a una campaña electoral todos los gastos que eso significó y todo el esfuerzo de aceptar una firma chimbas 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 si nosotros le metemos no teníamos la experiencia de hoy si nosotros le metemos una comisión de revisión como la que hemos tenido ahora yo estoy seguro que el 60% de las firmas de hace 12 años por lo menos no pasaban la prueba por eso es que el CNE hizo este reglamento en el año 2007 ese reglamento tiene Aristóbulo nueve años 2007 ese reglamento no se hizo ayer ni antes de ayer 2007 y se está cumpliendo para garantizar la legalidad y la transparencia nosotros somos demócratas jugamos limpio cuando ganamos ganamos y cuando perdemos salemos a reconocer inmediatamente cuando hemos perdido pero no nos vamos a calar más fraude más farsa más trampa más violencia no ya basta ya se acabó el tiempo del chantaje del fraude de la farsa y siquiera que se traigan al magro vestido de Rambo siquiera se traen al magro vestido de Rambo y Superman con los interiores por fuera aquí lo espero al magro ridículo imagínense ustedes al magro que iluvo así como Rambo con los interiores por fuera porque Superman se pondrá los interiores por fuera alguien ha respondido eso miren el comentario del teniente Calona como el capitán América no pero que la respuesta es porque se ponen los interiores por fuera ah profe estaba borracho al magro al magro tus interiores de Superman que ridículo al magro te esperamos en la bajadita al magro te vas a secar la historia te absorberá te absorberá en el infierno de los traidores al magro traidor basura a Venezuela se respeta y los venezolanos vamos a hacer respetar esta patria gloriosa de los libertadores haremos una historia gloriosa en los meses y años que están por venir no subestimen a Venezuela no nos subestimen volviendo al tema Jorge Rodríguez primer paso ya lo hicimos 600 mil firmas chimba 11 mil muertos 1300 narcotraficantes violadores homicidas segunda etapa empezó ya revisarse en la lista pública es pública la lista todo el que aparece en la lista ya es público ya sabemos quien está allí y sabemos que hay miles de personas que no firmaron y pasaron la primera revisión ahora van a la segunda y luego viene la tercera la tercera van a ser cinco días que la gente va a ir al CNE a ratificar con la huella dactilar y con un conjunto de requisitos si firmó cinco días ustedes irán entonces al CNE a ratificar que si firmaron verdad si aquí ya si que si sape gato va de retro satanás así va de retro satanás y nosotros seguiremos cumpliendo con la ley en paz trabajando todos los días trabajando que no se detenga ningún plan como dijo Héctor Rodríguez que no se detenga ninguna misión ninguna gran misión que no se detenga nada y mi responsabilidad es asumir la agenda económica bolivariana como la tarea central para recuperar la economía del país para superar la guerra económica para superar el desabastecimiento inducido esa es mi tarea y ustedes cumplen su tarea en la computadora y en la calle Jorge Rodríguez Gómez que más le puedes informar a nuestro pueblo y al país muchas gracias presidente lo primero es decir que desde el primer momento en que estos sectores de la derecha venezolana pretendieron activar el artículo 72 de la constitución en un tiempo un poco curioso porque si ellos en verdad hubieran querido lanzar un referendo revocatorio hubieran solicitado en el mes de enero del año 2016 porque queda perfectamente claro ellos lo saben que es absolutamente imposible activando la solicitud en el mes de junio que el referendo revocatorio pueda hacerse en el año 2016 eso hay que decirlo porque es la verdad es absolutamente imposible que si cumplieran con los requisitos y ya está demostrado el gigantesco fraude que han cometido con esta primera etapa pues necesariamente y obligatoriamente el referendo sería entre el mes de marzo y el mes de mayo del año 2017 lo primero que nos hizo pensar que ellos estaban cometiendo un fraude gigantesco es que jamás se pusieron de acuerdo con el número de firmas que estaban presentando el señor Ramos Alup dijo que habían presentado 3 millones de firmas el señor Capriles Radonsky dijo que habían presentado 2 millones 600 mil firmas después Capriles dijo algo muy importante para el análisis dijo si recogimos 2 millones 600 mil pero votamos 800 mil firmas eso a lo mejor es preparando algo que acabamos de encontrar que es sumamente curioso por ejemplo la señora Lilian Tintori no aparece firmando el diputado Richard Blanco no aparece firmando el alcalde Carlos Ocariz no aparece firmando el diputado Luis Florido no aparece firmando y así más de 50 diputados y altos dirigentes de la derecha que no aparecen firmando nuestras hipótesis son 2 o no firmaron para tirarle las cabras para el monte a Capriles o Capriles le votó la firma entre esas 800 mil esas son las 2 opciones una de 2 y las 2 son perversas las 2 son increíbles todavía estamos buscando y no lo podemos creer el señor Barreto Sira de Anzuategui vicepresidente no firmó no aparece firmando no es que le rechazaron la firma por un defecto es que no aparece firmando no aparece su cédula de identidad la segunda causa que nos el segundo elemento que nos hizo pensar que estábamos en presencia de un fraude fue a quien puso Capriles a cuidar la firma Chimba a el corrupto Juan Carlos Caldera que fue encontrado recibiendo dinero de un empresario a cambio de una reunión con Capriles Radonsky a ese fue el que puso a firmar y adivinen que tampoco aparece Juan Carlos Caldera firmando o no firmó o Capriles le votó la firma entre las supuestas 800 mil firmas que entregó ese son el tipo de cosas bárbaras pero las que si dejaron es público notorio comunicacional que Capriles Radonsky Ramos Alú Torrealba dijeron que las firmas eran impecables que las firmas habían sido debidamente auditadas pues si están debidamente auditadas como es que metieron a un señor de 138 años de edad allí la persona más viejita del planeta vive en España y tiene 116 años de edad ahí hay personas de 138 de 125 de 140 hay una señora que nació en 1884 y está entre las firmas que ellos presentaron además de eso además de eso hemos encontrado como bien dijo el presidente que 1335 personas pues están sentenciadas no tienen ese sentido ese derecho político y aparecen firmando aparecen más de 3000 menores de edad aparecen muchísimos defectos también de firma de huellas de cédula fallecidos menores de edad sentenciados nosotros estamos preparando una página web para que las personas de las firmas que quedaron porque estoy seguro que ahí pusieron nóminas de bancos nóminas de corporaciones para tratar de inflar ese número de firmas yo me he puesto a pensar Jorge de donde sacan 10.000 firmas de personas con una edad fuera de de tiempo ya que fallecieron me he puesto a pensar porque las tuvieron que haber sacado de una nómina de algo ¿verdad? para poner esa cédula colocar una huella falsa de una persona de 114 años 138 lo único que se me ha ocurrido que lo sacaron de alguna de las nóminas de los viejos militantes del partido Acción Democrática es la única cosa que se me ha ocurrido y Mr. Alup que no salió a recoger firmas porque quiere que fracase Capriles Alup son caimanes del mismo charco entonces le metió esa cabra allí para que el paquete Capriles pasara la vergüenza que están pasando y fracasara como ha fracasado y va a fracasar en su intento de revocar la revolución bolivariana eso es lo que he pensado es posible otra opción puede ser que los adecos y los copellanos y sus herederos era costumbre poner a los muertos a votar en el pasado en la cuarta república ellos tenían una nómina de muertos y con esa nómina de muertos iban a las distintas mesas y retiraban las boletas electorales y votaran votaban es posible que ellos hayan colocado esos muertos en esta supuesta firma porque además ellos creían que nosotros no íbamos a revisar ¿cómo no vamos a revisar? bueno si es un tema muy importante no lo creía fue aquí en el poliedro que yo hice el anuncio también ¿no? así es un acto aquí en el poliedro Héctor no me acuerdo cuál fue que yo hice el anuncio ellos metieron su cabra podría con el perdón de las cabras que son unos animalitos nobles un lunes y yo ahí mismo dije nombro una comisión presidencial con expertos para que revisen uno por uno la firma y ellos salieron a declarar que eso no era posible que era ilegal que yo no me tenía que defender ah no aquí estoy pues amarrame amordázame no a nosotros no nos amarran ni amordaza nadie salimos a la calle y descubrimos 600 mil firmas en la primera revisión 605 mil 705 nada más y nada menos pues 605 mil 705 por eso lo que vamos a hacer ahora no solamente es muy importante que en esta fecha todos nos revisemos todos nos revisemos y tenemos el derecho de sacar nuestra firma si nuestra firma fue falsificada porque eso son manifestaciones públicas de voluntad nosotros vamos a colocar una página web donde vamos a poner a ese millón 300 para que a quien le hayan falsificado la firma pueda retirarse pero también vamos a colocar a los 11 mil muertos vamos a colocar a las personas menores de edad a las personas que se les utilizó su firma de forma inadecuada para que de allí también puedan caber demanda porque el próximo lunes nos vamos a la sala constitucional para demandar todo el acto para demandar y señalar que si el 31% de las firmas son fraudulentas o defectuosas como se va a activar ese mecanismo que es autorizar a un partido político en este estado que estamos lo que tenían que recoger los malandros eso era el 1% de las firmas yo quiero hacer un comentario ahí adelante Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez además es tremendo ciclista Jorge ha construido el más moderno la más moderno ciclovía que se conoce en Venezuela hoy por hoy aquí en la ciudad de Caracas lo felicito ayer inauguró otra parte ustedes se pueden ir desde aquí en ciclovía y llegan a cualquier lugar de la ciudad ojalá se conforme Jorge un poderoso movimiento de jóvenes y no tan jóvenes ciclistas ¿verdad? Caperucita tú sabes un aplauso a la Caperucita de Chacao ¿quién dijo miedo? ¿cómo es? Caperucita ¿ah? así es miren fíjense cuando se quiere hacer algo bien y esta reflexión yo lo hago a los miles de compatriotas opositores que nos ven con todo el respeto ustedes tienen sus ideas ahora tremenda voz vale yo también te amo mujer amor compartido por la patria les estaba diciendo según el reglamento uno tiene que estar bien informado para poder hacer lo que yo les decía el diálogo para que a nadie lo engañen ellos tenían que recoger más o menos 200 mil firmas 195 mil las tienen ahora si ellos querían convocar ese referéndum en este año tenían que pedirlo el 11 de enero de este año para que los tiempos de acuerdo a la ley y al reglamento les dieran si cumplían los requisitos primero no lo hicieron extraño en segundo lugar tenían 30 días para recoger 200 mil firmas bien auditadas salieron 6 días y caritados como unos locos y de repente presentaron un poco de caja dijeron que las habían auditado y era mentira si ellos hubieran querido recoger 200 mil firmas que las tienen lo hacen tranquilo 6 7 días le meten 6 7 días 10 días revisan todo y entregan impecables y ahorita no estuvieran pasando la vergüenza de que se le esté diciendo que el 31% fueron chimbas 11 mil muertos nosotros no actuaríamos así nosotros siempre actuamos apegados a la ley así que ellos perdieron los 30 días por improvisación por incapacidad de ese pequeño personaje de la política venezolana llamado Enrique Capriles Aluc un derrotado permanente segundo strike y ahora están pasando por la pena de que la lista es pública de que todo el mundo se va a revisar y estoy seguro que el pueblo venezolano le va a meter el tercer strike y van a quedar ponchados por incapaces por incapaces y este fracaso solo tiene un nombre Enrique Capriles Aluc Caimán del mismo charco un pequeño comentario muy bien presidente porque eso es exactamente la verdad y fíjense que además en todo este evento desde que ellos entregaron esas cajas pues generaron situaciones de violencia se fueron contra las oficinas electorales trataron de agredir de cerrar autopistas de cerrar calles tratando de tapar lo que evidentemente nos íbamos a enterar y se está enterando ahora todo Venezuela 31% 605 mil firmas están defectuosas nosotros esperábamos ya haber encontrado 5 muertos firmando era grave 10, 20 pero 10 mil 995 es un fraude por toda la línea que ellos hayan puesto personas que fueron sentenciadas por homicidio por narcotráfico por violación es un insulto a aquellas personas de la oposición bueno que si querían firmar porque ellos realmente no están interesados en ese asunto del referendo revocatorio ellos están interesados en que haya violencia en el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela por eso es que montan esa patraña de las supuestas 3 millones de firmas de las cuales están quedando ahorita apenas 1 millón 300 mil y ahora viene un proceso donde estoy seguro miles y miles de venezolanos van a retirar su firma porque se la falsificaron así va a ser bueno estos eran pequeños comentarios que yo quería agregar ya voy a colgar en la cuenta de twitter Nicolás Maduro y estoy colgando en la cuenta del facebook del carelibro el video que acabo de pasar yo pido que todos todos en las redes colguemos este video y todos nos revisemos en la lista pública de la firma chimba que presentó la oposición todo el mundo a revisarse bueno camarada al toque del tambor en ritmo de guaguancó mantengamos el ritmo al toque del tambor con el madera a la una vamos a decir al toque del tambor que viva la gran misión vivienda Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva la patria que viva la alegría que viva el amor que viva la vida hasta la victoria siempre han sido parte lo he lo he lo he lo he mira las tolas que son y no aparece San Juan bailo por las calles de avenida por las calles de avenida banderas tienen y van por San Juan lo he lo he lo he mira las tolas que son y no aparece San Juan bailo San Juan yo te estoy llamando San Juan yo te estoy llamando San Juan tú no me responde ahí lo he ha sido parte de la información que el general presidente de la república durante el día de hoy donde señaló que el congreso de la patria depende en gran medida de la independencia de la patria así mismo manifestó que es el momento de crear una red de voceros de la gran misión vivienda venezolana en cada urbanismo de esta gran misión que se quiere desarrollar un programa de líderes comunitarios de igual manera el primero de julio al 31 de agosto conformarán todos los consejos comunales de la gran misión vivienda venezuela a fin también de recuperar los organismos y sumar todas estas iniciativas a todos los nombrados por el presidente de la república en la consolidación de esta gran misión vivienda venezuela así que el presidente de la república aseguró que antes del 2019 todas las familias tendrán sus viviendas porque es la meta que se ha planteado de esas 3 millones dejados por el presidente de la república el comandante eterno Hugo Chávez así que el presidente de la república envió un mensaje a la mujer venezolana una mujer llena de patria una mujer de experiencia histórica y de lucha de igual manera también señaló que comienza la fase de entrega de terrenos de construcción para garantizar que cada venezolano que está en la gran misión vivienda venezuela tenga terrenos dignos a los cuales le pertenezcan así que el presidente de la república se dirigió sobre el tema específico de la recolección de firmas que ha realizado el sectoral de la derecha venezolana donde mostró evidencias explicadas explícitas por el Congreso Nacional Electoral donde se demuestra la exposición de más de 11.000 firmas alrededor de las 11.000 de personas que han fallecido como también 600.000 firmas que presentan varios problemas una comisión que es el presidente de la república que demuestra como una vez más sectores políticos del país tratan por medio del fraude de generar la desestabilización o hacer llamados a desestabilización nacional ha sido parte de la información que es el presidente de la república quien también aseguró que pronto se mudará a una vivienda de la gran misión vivienda Venezuela la cual recibirá luego de cumplir todos los requisitos y pagará cada una de sus cuotas como lo hacen cada uno de los venezolanos dignificados ha sido parte de la información que generó el presidente de la república durante el día de hoy nosotros con este mismo retornamos este contacto a los estudios de venezolana televisión adelante